¿Qué tal? Buenos días, agradecemos que usted esté con nosotros iniciando su día, un feliz viernes 2 de diciembre, como siempre Acción 10 en la mañana informándoles y también tendremos temas de mucho interés para todas las familias nicaragüenses, esperamos nos pueda acompañar. Vamos adelante, va a estar conmigo Jocelyn Medrano, Mario Medrano y Odilio Arca están de vacaciones, así que le saluda Xochilo Campo. Vamos a iniciar las informaciones y vamos a hacerlo con un accidente de tránsito que se acaba de registrar hace pocos momentos en el sector de los semáforos del Jonathan González, de que se habla de 5 personas lesionadas, como siempre la combinación de licor con conducir fue al parecer la causa. Tenemos el reporte en vivo directo a nuestro equipo que cubre los sucesos nocturnos, buenos días Ronald, te escuchamos. Muy buenos días Xochilo Campo, buenos días amigos televidentes, efectivamente es un accidente registrado exactamente en los semáforos del Jonathan González, es el preciso momento en que miembros de la dirección. Supuestamente dicen que las muchachas que iban a bordo de la camioneta Hilux y respetaron la luz del semáforo el Jonathan González, es el preciso momento en que miembros de la dirección general de bomberos intentan extraer al ciudadano que iba como pasajero en este taxi identificado como Jaime Corea, Jaime Corea de 35 años. Vamos a dejar parte del ambiente cuando miembros de la dirección general de bomberos rescataban a este ciudadano. La policía nacional está haciendo las respectivas investigaciones para determinar. Si la conductora de la camioneta conducía bajo los efectos del alcohol es el momento en que miembros de rescate de Cruz Roja Nicaragüense llegan al lugar para realizar fuerza y lograr extraer al ciudadano que quedó prensado entre la chatarra del taxi. Hacia ahí miembros de Cruz Roja Nicaragüense están brindando atención prehospitalaria a una de las ocupantes de la camioneta que supuestamente se desplazaban a gran velocidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaban algunas de las personas que lograron ver este accidente y que supuestamente las muchachas iban a alta velocidad. Vamos a escuchar parte de los que nos brindaban miembros de los nicaragüenses sobre el trabajo que realizaron. La policía nacional estaba apresada en el lado del pasajero, en el taxi, pero solo eran las partes de las piernas, solo se abrió la puerta, se expandió un poco lo que era la parte del tablero, el muro de fuego y se extrajo a la persona en la cual presentaba una fractura de femos. ¿Iba bastante estable esta persona? Las fracturas de femos por lo general son complicadas, entonces iba un poco complicado. ¿Y el taxista no está en la policía? No, desconozco, solo se ocupó el equipo hidráulico para despreciar a la persona que estaba atrapada en el vehículo. ¿A nombre? Carlos Zelaya. Gracias. Hay una parte de las declaraciones que nos brindaba uno de Cruz Roja Nicaragüense, del equipo de rescate. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaba un taxista que logró observar cómo se originó el accidente. Escuchemos lo que nos decía hace pocos minutos este taxista. ¿No era el taxista rojo? No, es que la camioneta se pasó el rojo. Ajá. La camioneta se pasó el rojo y fue cuando se estrolla encima del carro. Dicen que venían a gran velocidad la muchacha. Sí, y van tomadas las muchachas. ¿El carro, el taxi venía en su preferencia? Sí, viene en verde y lo que pasa es que se pasa el rojo y se estrolla directamente en ella. ¿En qué direcciones venían ambos vehículos? Ellos venían del norte hacia el este, pero en su verde, y es del sur hacia el norte. Y pasó directamente sin precaución, no lo miro nada, parece. ¿Cuántas personas venían en la camioneta? Bueno, yo miré tres, pero no sé cuántas más venían. ¿Cuál es tu nombre? Harry, hermano. Gracias. Eran declaraciones de personas que lograron observar cómo fue el accidente registrado hace pocos minutos en los semáforos del Jonathan González. Tres personas resultaron gravemente lesionadas, fueron trasladadas a diferentes hospitales de Managua. Esta información la vamos a estar ampliando en nuestra edición del mediodía. Continuamos con nuestra compañera Xochelo Campo. Adelante. Muchísimas gracias, Ronald Rodríguez, por tu reporte. Es lamentable que se sigan incorporando las cantidades de accidentes de tránsito y con ello se incrementan las estadísticas. Es un problema de salud pública para Nicaragua este tema de los accidentes de tránsito y sobre todo que los jóvenes son los que más se están viendo afectados por esto. Y como lo vemos, una actitud irresponsable de conducir bajo estado de debredad y afectar a otras personas que probablemente venían de trabajar o venían, iban a alguna actividad responsable y se vieron afectadas por este accidente, que también deja cuantiosas pérdidas económicas en los vehículos. Vamos a continuar con más informaciones y lo hacemos con el reporte de los accidentes o de los sucesos que se registraron la noche ayer y la madrugada de hoy, siempre a cargo de nuestro equipo nocturno. En una calle del barrio Julio Huitrago, la joven Yoxi Paola Morales, de 18 años, sufrió dos profundas heridas por arma blanca propinada supuestamente por otra joven conocida únicamente como Wendy, alias Añeli. Según testigos, el suceso ocurrió al momento que la víctima se dirigía a comprar a una fritanga, cuando de repente salieron las tres jóvenes y la agredieron por razones desconocidas. Y ahí ahorita me dieron avisar que la fregaron. ¿Quién fue que la fregó? Una tal Ñeli, dicen, con... una tal Ñeli. ¿Quién es Rencilla? ¿Ah? Los sucios, le dicen a ellos. ¿Quién es Rencilla? No lo bajen brazos. No lo bajen brazos. Ah, le dicen los locos a esa familia. ¿Quién es Rencilla, Jega, la muchacha? Bueno, Rencilla, porque tú una vez la cachimbió a la chavala y yo digo que de ahí viene la Rencilla. Ella venía a la casa de comprar comida, vino de la casa del portón de los Juegos Cuadras Azul, vino aquí a comprar comida y la jodieron a ella. Tres chavalas a ella la biletearon. En enteradas ocasiones ella había recibido amenazas, ella. Bueno, aquí en el barrio todo el mundo las tiene pues por invivir esa gente, por los locos. Porque son locos, pueden matar, pueden joder, pueden tornar en el barrio. De pura gana fue que la agredió a ella. Sí, porque ella ya tuvieron un pleito en el colegio cuando estudiaban ella, pero ahora casi la matan. Eso es para que la hubieran matado a ella. Por la profundidad de las heridas, la joven fue atendida y estabilizada por elementos de Cruz Roja Nicaragüense, quienes después que evitaron que la joven continuara sangrando, la trasladaron a un hospital. Tiene dos heridas cortantes, una a nivel del maxilar inferior y una a nivel del hombro, a nivel de la clavícula derecha. La vamos a llevar para que hagan puntos de aproximación y descartar una lesión vascular que tiene. Roberto Calderón. La policía realizó un operativo en las diferentes calles del barrio, pero fue imposible encontrar a las agresoras que pronto podrían ser capturadas. De los semáforos del Ministerio de Trabajo, dos cuadras abajo, la señora Daisy Hudson, de 61 años, resultó con un trauma abdominal y una posible fractura en la pierna izquierda, al momento que fue impactada por esta motocicleta, conducida por el ciudadano José Bismar Urbina, de 33 años, quien también sufrió golpes de consideración. La señora se me cruzó, se me cruzó de repente la señora. ¿Fue imprudencia de la señora? Sí, le pité, pero no me escuchó, pues cuando quise frenar, pues, o sea, pues bailar a velocidad, pero cuando frené, pues ya la tenía allá en frente la señora, pues. ¿Cortabas tu casco de seguridad? Sí, sí, claro. ¿No había la velocidad? No, lo imaginé ya como 40, pues, porque la señora la miré de largo, va de la velocidad de largo, pues, pero ya no, eso pues se me hizo imposible ya esquivar a la señora. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos brindaron atención inmediata a la señora para llevarla a un hospital. Un paciente reservado, vamos a estar trasladados a la linfonseca, con una posible fractura en el miembro inferior izquierdo a nivel de tibia y peronés. ¿Es bastante delicado? Sí, posiblemente sí hay un tora inestable. La policía realizaría el croquis para determinar si fue imprudencia peatonal o si la mayor responsabilidad la tiene el motociclista. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Por aparentes problemas de propiedad, asesinan a una familia de tres integrantes, un hombre de 37 años, su mujer de 42 y un niño de 11. Fueron rafagueados en horas de la noche cuando dormían en un terreno que recién habían adquirido. Esa tragedia se dio en la comunidad Las Palmeras de Alamicamba, ubicada en el Atlántico Norte. Isaías Alcántara nos informa. Los pleitos por tierras comunales en la zona del Triángulo Minero siguen dejando luto y dolor en las familias norteñas. Esta vez el campesino Francisco Bendri Flores, de 37 años, su esposa Bernesia Dixon Peralta, de 42 años de edad, en estado de embarazo, y su pequeño Francisco Junior, de 11 años de edad, fueron asesinados por sujetos que se presentaron en horas de la noche donde llegaron y rafaguearon la humilde vivienda, muriendo de múltiples disparos. Ellos se llegan a posicionar y allí nadie dice nada. Cuando uno va a las autoridades dice, sí, le vamos a resolver y solo con mentir y con mentiras los lleva. ¿Hasta cuánto se va a acabar esto? Pero no, esto ya se llegó a su fin y que se dé cuenta la comunidad hoy en día lo que está pasando. Solo cuando estamos en carne propia podemos sentir esto. Si ellos pensaran como indígenas no hubiera sucedido lo que está sucediendo. Pero ahí tengo a un Dios que todo lo puede y esto se va a llegar hasta el fin. Según información extraoficial, el conflicto se viene dando por una propiedad que compraron las víctimas en la comunidad de Palmera, jurisdicción de Alamicamba, donde un grupo de personas peleaban la propiedad según familiares de las víctimas. Estos ya habían denunciado el caso porque ya existían amenazas, pero que las autoridades hicieron un caso omiso. Es común ver estos tipos de casos en estas zonas y las autoridades competentes aún no hacen nada. Así lo manifiestan las familias de las víctimas. Hacer de bajera los papeles, los territorios, los síndicos, los comunales, pues. O sabemos, o saber, no sabemos, pero ya ahí, como ellos llegaron a amenazarlos dos veces, este genaro con ese mozo de él, por dos veces llegaron a amenazarlos de muerte, que se salieran porque si no se salían, de ahí para ellos no respondían. Fallecieron, ¿por qué? Porque fueron asesinados altruzmente. Demasiado desastroso es eso, pensar en eso. Desde el Triángulo Minero, Isaias Alcántara, Acción 10. Es una situación sumamente dolorosa y nos solidarizamos con estas familias de este sector de Alamicamba. Esperamos que no se repitan este tipo de casos y que se realicen las investigaciones por parte de la Policía Nacional correspondientes. Vamos a continuar con más informaciones. Es que un hombre de 45 y un niño de 12 años resultaron con lesiones severas en todo su cuerpo. Esto fue producto de un impacto que sufrieron cuando fueron impactados por un vehículo. Ellos iban a bordo de un carretón al lado de caballos en una calle del barrio San Jugas. Jairo Castillo nos informa. Dos de las tres personas que viajaban en esta carreta alada por un caballo resultaron lesionadas luego que fueran impactados por la parte trasera por esta camioneta que era conducida a gran velocidad en el sector de los semáforos de San Jugas. ¿Venían ustedes en su vía? Sí, en la vía, nosotros. Nosotros venimos rectos, aquí veníamos. Al pegarlo, él lo metió así. ¿En el proceso de velocidad? Sí. Mi mamá quedó debajo de la carreta. ¿Cuántas personas venían en el... Tres solos, mi mamá y mi papi y yo? Mi mamá va con gozo. El conductor, quien aparentemente es un funcionario público, se refugió en la camioneta ante los reclamos de los familiares de las personas lesionadas. Este oficial de seguridad personal tuvo que interceder para que no destruyeran el vehículo. Si él quiere, si él quiere, se lo toma. Si yo he choqueado a un ser humano, tengo que dar la cara. Como hombre que soy, somos humanos todos. ¿Qué tal si hubiera sido un hijo de él o hubiera sido su papá? Si es responsable, él va a pagar. Estas familias regresaban de una finca de recoger leña y se dirigían a su casa de habitación, pero su viaje fue interrumpido. Las dos personas lesionadas fueron llevadas al hospital Enifonseca por paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense. Sí, el paciente lleva un trauma frontal y una posible fractura en el hombro y húmero del brazo derecho. En Acción 10, Aero Castillo. Por eso siempre insistimos desde Acción 10, al estar viendo tantos casos de accidentes de tránsito, a que todos los conductores tengamos más prudencia, no ir a la defensiva, no ir inclusive peleando con los demás conductores por falta de cortesía, sobre todo no ir tan rápido, exceso de velocidad. Estos accidentes se pueden prevenir si somos más cautelosos, más deliberantes o tener más pericia al momento de ir a bordo del timón. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos. ...de los sucesos que nos han informado nuestros amigos y amigas televidentes a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, El Reportero 10, en Acción 10. El joven Romel Arturo perdió la vida instantáneamente luego que impactara su motocicleta en la parte trasera de un camión. Según nuestros reporteros WhatsApp, el motorizado intentaba aventajar el vehículo pesado. El hecho se dio en la carretera hacia el viejo Potosí. En el sector del Zumen ocurrió un accidente donde aparentemente un carro irrespetó la señal de tránsito de no girar en U, lo que provocó que el motorizado y su acompañante colisionaran contra el vehículo. Estas dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario. La policía se hizo presente en el lugar para hacer las debidas investigaciones. Nuestros reporteros 10 nos informan de un suceso en la carretera chinandega Alguazable, donde la camioneta HILU quedó semidestruida luego que atropellara a un equino que cruzó repentinamente. El conductor salió ileso gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Desafortunadamente, el animal murió inmediatamente. En el departamento de Matagalpa, Comunidad Las Tejas, se dio un incidente donde un motorizado resultó con golpes en su pie derecho, luego que éste impactara contra una camioneta que aparentemente hizo un giro incorrecto. Correcto, informó para Acción 10, Tania Cardoza. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Qué bueno que sigue informándose con Acción 10 en la mañana. Más de 4.000 gramos de marihuana fueron incautados en un bus que circulaba de Guasable a Chinandega. En el operativo policial resultaron dos personas detenidas. Las autoridades aseguran que dicha acción es parte del plan cierre que se ejecuta a nivel nacional. Cate Reyes nos informa. Dos hombres fueron detenidos por transportar dentro de una maleta varios óvulos de marihuana. Ellos abordaron un bus de transporte colectivo que cubre la ruta Guasable-Chinandega y un retén policial ubicado en la Villa 15 de Julio detectó la carga. La información la brindó el comisionado mayor Pablo Mendoza, segundo jefe de la policía en Chinandega. Juan Amirca Ortiz Pinoza, de 20 años de edad, originario del reparto de los de Bayer, aquí en Chinandega. O sea, un cuarto de óvulos y dos bolsitas plásticas transparentes, posiclera. Y el ciudadano Omar Antonio Granado Rocha, de 30 años, que es originario de Sebas, traía en su poder 10 óvulos con un peso total de 4.661. Según el comisionado mayor, este es uno de los resultados del plan cierre que ejecutan para reforzar la seguridad ciudadana en todo el departamento chinandegano. Un plan cierre a nivel de todos los municipios del departamento, e incluso a nivel nacional se está realizando en búsqueda de armas, de drogas, de todo ateo ilícito, para que por la vía circulan. Para Acción 10, Katia Reyes. Y vamos a hablar del caso de un hombre que fue dejado en libertad luego de que no se encontraran méritos, no se encontraran pruebas. Afirman, tras ser señalado por su yerno, de haber abusado sexualmente de su nieta de tan solo 5 años. Siete dictámenes médicos demostraron que no hay señales de abuso en la menor. Vamos a ver qué habrá pasado con el testimonio de esta niña. Liliana Molina nos informa. El proceso fue largo. Pasaron más de 90 días que se privó de la libertad al sanmarqueño Augusto González Godán, de 54 años. La mañana de este miércoles, sus vecinos se apostaron con pancarte, afirmando la inocencia de este hombre, porque fue acusado por abuso sexual en perjuicio de su nietecita de 5 años. Fueron más de 12 horas que duró la última etapa del juicio oral. Ahí se determinaron que las siete valoraciones que realizaron el Instituto de Medicina Legal, la niña solo fue usada para ser separada de su madre biológica, donde se disputa la tutela. ¡Gracias! 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 Esto era una manipulación que ellos estaban haciendo para quererme quitar a la niña, no porque esto fuera un acto real. ¿Quiénes estaban haciendo una manipulación? Mi esposo, porque actualmente seguimos casados, y la mamá de él. Es justo y siempre sabíamos que mi papá era inocente porque todo el tiempo la niña a mí me dijo la verdad, de que eso era una mentira, de que si ella no decía eso, su papá le pegaba y fue la verdad que prevaleció. La juez Carol Urbina determinó a eso de las 10 y 30 de la noche de este miércoles en el juzgado del Distrito Penal de Audiencias en Diriamba, un fallo de no culpabilidad para Augusto González Bodán, abuelo materno de la niña. Aquí lo que están peleando, lo que me he dado cuenta, lo que están peleando es una custodia de la niña. Y de esa manera se están vengando para ver si la custodia les queda a ellos. El mal momento ya pasó para sus familiares, sin embargo queda una lección, donde se había utilizado una niña perjudicando moralmente a terceros. Ahora la decisión que se tomará será para el bienestar de la menor. Con imágenes de José Luis García, el Bailiana Molina, en Acción 10. Ay, terrible situación cuando los padres están en conflicto e involucran a sus hijos en estos casos. Esperemos que no pase más y que efectivamente no haya sido esta niña de ninguna manera abusada, porque tenemos que incidir en eso, Jocelyn, de que los niños, lastimosamente, una buena cantidad se reportan abusados o acosados sexualmente y a veces son por parte de sus familiares. Esperemos que esto no sea el caso y que estemos más cuidadosos de nuestros hijos. Evidentemente, me auguro a tu comentario, hay que tener muchísima precaución con los niños y niñas y sobre todo las autoridades profundizar bastante en las investigaciones. Vamos a invitarle a usted a que se quede con nosotros en el transcurso de Acción 10 en la mañana. Vamos a ir a un corte comercial, pero tenemos temas de mucho interés. Por supuesto, queremos invitarle a que nos acompañe porque hoy vamos a tener en la consulta médica el tema del cáncer de colon, un problema médico muy serio y sobre todo que causa la muerte de muchas personas año con año. Así que vamos a aprender cómo prevenir el cáncer de colon. Continuamos con muchas más informaciones y es que algunas empresas médicas previsionales resultan aplazadas en varios aspectos, como por ejemplo la calidad en la atención en emergencia, también insuficiente infraestructura y hasta desabastecimiento médico. Según una investigación realizada por la carrera de marketing de una universidad capitalina, Mario Medrano nos amplía. Asegurados pagan por recibir una atención digna a las empresas médicas previsionales. Según una investigación realizada por estudiantes de marketing de la Universidad de Ciencias Comerciales, los usuarios no están satisfechos. Saturación de pacientes, déficit en la cantidad de médicos e infraestructura son las principales quejas. Más cantidad de demandantes porque estas empresas médicas están haciendo entre las mil y tres mil consultas diarias en lo que es la parte de consulta externa. Los tiempos en consulta externa los pacientes, de acuerdo al hospital, andan entre las cuatro y las ocho horas, dependiendo de cómo esté el hospital desaturado. Y lo que se quejan también es la programación con los especialistas. A veces se las ponen más de un mes, mes y medio, dos meses. Entonces a veces se pasan mucho tiempo para que los vean los especialistas. Por ejemplo, usted llega y le programan la cita tal vez para mes y medio, dos meses para hacerse los exámenes. Y una de las cosas puntuales que los usuarios dijeron, que en los centros de salud es mucho más rápida la atención, mucho más rápido los exámenes que en las empresas médicas provisionales. Nos hemos implementado la subdivisión en lo que son varias filiales, la filial Polonia, filial Tiscapa, filial Policlínico Norte y como el mismo hospital. Y así se divide la cantidad de pacientes según el sector donde sea para atenderlos por laboratorio, lo cual nos está haciendo mucho más fácil y más rentable a la hora de atenderlos. El asunto cuando vienen con sus familiares, y lógicamente eso pareciera que está lleno, pero es decir, son pacientes y su familiar. Vamos a empezar a hacer estudios para ver en cuánto podemos mejorar y alcanzar el éxito de los déficits que fueron definidos hoy en la mañana, para mejorar y ver en qué porcentaje podemos lograrlo. La mala calidad de los medicamentos y el desabastecimiento de fármacos es una realidad muy sentida por los asegurados. Un caso puntual para mencionarte son medicamentos para los venos tónicos, o sea, para las personas que tienen problemas en las venas. Se están dando medicamentos que no son muy efectivos. Antes les daban Daflón, decían, después les dieron Factor P4, ahora les están dando Diosmina. Y entonces sienten los pacientes que hay medicamentos que se los han ido cambiando y les han ido dando de menor calidad. La investigación muestra los resultados de una encuesta realizada en agosto pasado a asegurados y pensionados de nueve empresas médicas previsionales de Managua. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. El gobierno de Estados Unidos de América otorga 365 mil dólares para la prevención y cuidados a personas que conviven con VIH. La embajadora de ese país expresó que estos esfuerzos se enfocan en poblaciones con desventaja económica y social. Vamos a ver el reporte. Con esta firma, el gobierno de Estados Unidos ratifica su compromiso de entrega de fondos por un monto de 365 mil dólares destinados a la atención y prevención del VIH y reducir el estigma de discriminación que impiden a sectores sociales acceder a servicios de educación, salud y empleo. El gobierno de los Estados Unidos ha invertido más de 25 millones de dólares en los últimos años en programas para luchar contra SIDA y VIH aquí en Nicaragua. En este programa, el día de hoy, estamos invirtiendo 625 mil dólares más para apoyar grupos que están trabajando, apoyar la comunidad aquí que tiene una afectación más grande del VIH. A cerrar el año, tener casi 14 mil casos significa que va en aumento el VIH. ¿Cuántos tienen acceso a medicinas? 3 mil, casi 4 mil personas en tratamientos antirretroviral. Sabemos que en Nicaragua el medicamento es totalmente gratuito. La prevención combinada del VIH, detección temprana y acceso a tratamiento antirretroviral serán fundamentales para detener la transmisión del virus en los próximos años. Tenemos en este momento 120 niños VIH positivos que les estamos dando atención en las diferentes unidades de salud. Hoy ya tenemos 56 unidades de atención donde entregamos la terapia antirretroviral. Esperamos llegar a 70 unidades el próximo año. Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, oportunidad para crear conciencia, educar y mejorar la comprensión ante esta epidemia como un problema de salud pública mundial. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Ayer, 1 de diciembre, se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y miembros de la diversidad sexual hacen un llamado a tener una vida sexual responsable. Jessy Espinoza nos informa. La comunidad LGTBI se solidariza con las personas portadoras y víctimas del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA en una fecha donde se hace eco en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Sabemos que hoy, 1 de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En este sentido, ¿qué acciones están tomando ustedes como organización para contribuir a las muchachas y que las muchachas sean voces, que sean escuchadas? Una de ellas tenemos lo que es este concurso de belleza, donde se coge a la Miss y al Mister de la disco. Ellas optan, luego después de su preparación continua que tienen, ellas optan para llegar a hacer plantones, llegan a hacer a los colegios charlas educativas, porque es importante ir destacando desde los colegios, desde aquellas comunidades, desde aquel barrio, desde tu propia familia, irla sensibilizando y educando para que sepa lo que es una persona gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. Las candidatas a Miss Taboo 2016-2017 afirmaron que Nicaragua ha dado pasos agigantados en torno a la erradicación de la discriminación e hicieron mención de la educación que recibe dicha comunidad en términos de problemáticas sociales. No nos debe denigrar por lo que somos, sino por lo que aportamos a la sociedad. ¿Se debe seguir erradicando la discriminación? Así es, día a día tenemos que ir erradicando la homofobia hacia las personas homolépicas trans, porque no somos parte del problema, sino parte de la solución, y tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Nosotros estamos recibiendo una capacitación en lo que nos están inculcando a ser más respetuosa, ser tolerante, ser trabajadora, estudiosa, y tratar de sobresalir y llevar adelante en nuestro país. Extendieron una invitación a toda aquella persona que desee presenciar el certamen, mismo que se efectuará el próximo viernes 2 de diciembre en la nueva zona tabú a las 8 de la noche. Con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. En otras noticias, se calcula que aproximadamente entre 600 y 600 mil personas tienen alguna discapacidad, solo en Managua, hay registradas exactamente 30 mil personas precisamente con alguna discapacidad, y muchos de ellos tienen dificultades para obtener herramientas auxiliares de cara a su condición. Kenia Uceda Prado nos presenta la historia de un niño de 6 años que necesita una silla especial para aminorar sus dolores por su enfermedad. Vamos a ver los detalles. En este autóctono patio de Nagarote, la música es un elemento infaltable. Este niño cuadrapléjico de 6 años solo escucha, y los sonidos altos son una de las cosas que lo hacen sonreír. Su alegría es escuchar la música, el televisor, que uno, yo le pongo mi teléfono, él le escucha el teléfono, está alegre. En la noche, cualquiera que se despierta, uno le pone música, él está contento. Fernando padece parálisis cerebral. ¿Qué significa? Usted me dice, un paciente, un niño que tiene una afectación, tiene una cuadriplejía, significa que no logra mover su extremidad, ni los miembros superiores ni los miembros inferiores no los logra mover. Uno de los casos donde más encontramos, ¿verdad?, niños con afectación, cuadriplejía, pueden ser en las parálisis cerebrales, que son niños que tuvieron asfixia al nacer y hubo un daño, una lesión a nivel de su cerebro, ¿verdad? Yo he hecho tortillas en los tres tiempos, pero ya hace poco, como hace un mes, no estoy trabajando. Magali dejó de palmear tortillas para continuar con la terapia de Fernando. Y es que las visitas al médico desde Nagarote hasta Managua para el retiro de medicamentos significaba mucho tiempo, considerando que la obtención de estos se torna a veces difícil en el sistema de salud público. No lo estaba llevando a terapia, todo este año no lo iba a terapia. Entonces mi mamá me dijo que me dedicara a cuidarlo, que iba a trabajar y me iba a ayudar. Entonces ellos me ayudan con el alimento mío y de él, porque el alimento de él es por aparte. Ya me entiendo. La silla que ahora utiliza fue otorgada por una mujer que miró la necesidad del pequeño. Otras personas cercanas a él también intentan ayudarlo. Como no tenía esta silla, lo amarraba en una silla, de esa silla, de, ¿qué le dicen a las abuelas? Yo lo sentaba ahí y lo amarraba, sino en una maca. Esta silla, yo salía a vender tortillas a la calle y conocí a una señora que tenía esta silla. Ella me dijo que hace dos años falleció su niño, entonces me dijo que si me servía, que me la regalaba. La agradecida porque me ha servido, gracias a ella me ha servido, pero yo quisiera una más pequeña para él. El tipo de medio auxiliar va a depender del tipo de daño que tenga el niño. Por ejemplo, una silla de rueda es útil para el traslado, el desplazamiento de los niños, pero una silla de rueda debe de ser la adecuada. No puede ser una silla de rueda más grande que el niño o más pequeña que el niño, porque entonces se va a ver involucrado en él que su postura vaya a estar afectada. Magali recibe la ayuda de sus padres. Su esposo se desatendió por completo de ella y de sus hijos. Con la venta de tortillas de los abuelos maternos de Fernando, obtienen 300 córdobas al día. Eso si la venta fue buena. Con el dinero se ayudan ellos y los otros tres hijos de Magali. Con imágenes de Harold Montiel, Acción 10, Kenia, Uceda Prado. Ya saben que si usted desea colaborar, unirse a esta noble causa, puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica. Puede llamarnos al 2222771 y de esa manera usted logra contactarse con nuestro equipo de prensa para que le den ese aporte, esa ayuda, esa solidaridad que tanto necesita esta familia. Y qué mejor época del año que la Navidad para demostrar esa sensibilidad, ese amor por el prójimo. Nosotros vamos a continuar con más informaciones y cambiamos de tema para decirles que inauguraron la sucursal número 52 de Poyos Caldera. Esto se dio ahora en la comunidad indígena de Monimbó. Jairo Castillo, como siempre, estuvo por ahí. Nos informa. Con mucha alegría y un desborde de compradores, se inauguró una nueva sucursal de Poyos Caldera en la ciudad de Monimbó, tierra de tradición y cultura. Aquí la población tendrá la oportunidad de adquirir la libra de pollo a precio solidario y al mismo costo del mercado oriental. Sí, me siento muy contento de estar trayendo la sucursal número 52 a este pueblo lindo y querido Monimbó, un pueblo histórico de lucha, el día de hoy ya cuenta con un Poyos Caldera y nos ubicamos de las cuatro esquinas de Monimbó, una cuadra abajo, desde donde vamos a estar ofreciendo precios solidarios del pollo, los huevos, los embutidos y los productos lácteos. Y está garantizado que los días viernes va a haber pollo americano, conocido como pollo solidario, y a un precio de 22 Córdoba, como ha sido acordado entre nuestras autoridades de gobierno, comerciantes y empresas privadas. Durante la actividad los niños se divirtieron con las travesuras del payaso Perruchín, disfrutaron del folclore nicaragüense a cargo del grupo Danza de Mi Tierra y del show artístico de Juan Gabriel Nica y de Roger Molina y sus bailarinas. También al realizar sus compras, obtuvieron una camiseta. El barrio está alegre porque ya vamos a descansar de estar viajando al mercado, aquí por lo menos están más baratas las cosas, ¿verdad? Yo me siento muy alegre, muy contenta porque ya tenemos la venta cerca, ya no vamos a caminar hasta allá, sino estamos felices y contentos que ahora lo tenemos cerca. El comerciante Juan Caldera levantó un censo de 300 niños, quienes estarán recibiendo un juguete nuevo el próximo 15 de diciembre. Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. En la fecha iniciamos felicitando a la niña Génesis Natasha Arbizú Guevara por cumplir sus tres añitos. Felicitaciones de manera muy especial también para Carolina del Carmen Romero Silva por un año más de vida y de igual manera para José Luis García Lobo. También Casandra Yulis López por su promoción de sexto grado. Les saludamos con mucho aprecio. Saludo para ella y para todas esas personas que están felices. Las familias celebran estos acontecimientos en el que un ser querido se logra bachillerar, logra su promoción de primaria o una maestría, una carrera profesional. Así que felicidades a todos ellos. Vamos a continuar con los saludos. Precisamente vamos a enviar saludos a María Yorleni Martínez Pastora. María Yorleni Martínez Pastora. Esta niña va a estar de cumpleaños el 4 de diciembre. Así que saludos para ella. Es un reporte que hemos recibido vía Facebook. Así que saludos para ella. Esta niña que va a estar el 4 de diciembre de cumpleaños. También tenemos otros saludos especiales. Dos hermanitos hoy están cumpliendo años. La abuelita ha venido feliz hasta aquí, hasta Canal 10, a traer estas fotografías, a dejarlas. Ciudad Sandino en la zona 3. Melanie Carolina Cepeda López es la niña que está cumpliendo 10 años. Y Axel Josué Hernández está cumpliendo 9 añitos. Así que felicidades para estos bebecitos lindos allá en la zona 3 de Ciudad Sandino. También tenemos un saludo para un muchachito lindo que está hoy celebrando la promoción. Tenemos a Einer Steven Ortiz Mendieta. Einer Steven Ortiz Mendieta, felicidades hoy de su promoción. La va a celebrar de una manera módica porque sabemos que la familia está un tanto triste por la muerte de un familiar. Pero hay que celebrar estos logros, estos éxitos en la vida porque sabemos que ese ser querido que pasó a la presencia del Señor va a estar feliz de este logro. Y nosotros también tenemos por acá felicitaciones a Gerardo Tífer por haberse bachillerado. Así que muchísimas felicidades para este joven elegante ahí con su título. Que siga adelante, que continúe sus estudios y que sea un excelente profesional que aporte a este país. Por supuesto. Xochitl Mendoza el próximo sábado o domingo, creo. Estará cumpliendo el domingo exactamente un año más de día. Así que Xochitl Mendoza desde ya un gran abrazo para vos. Felicidades. Espero que la celebre con mucho cariño. Dice Kenia Oceda que va a llegar. Nosotros vamos a continuar con Acción 10 en la mañana. Queremos hablarles de una bonita experiencia que han vivido dos miembros del Cuerpo de Bomberos que nos vienen a hablar sobre una misión humanitaria que realizaron en Haití. Esto fue posible gracias a Bomberos Unidos Sin Fronteras. Nos acompaña precisamente el comandante Manuel Zamora y el teniente Jorge Berríos, quien fue uno de los afortunados de participar en esta misión que definitivamente lo llenó, lo impactó mucho, pero sabemos que también lo llenó de humanismo y le dio muchísima experiencia en la situación tan difícil que se vive en Haití. Me decían que estaban dando cobertura a los desastres que causó el huracán Matthew, pero que ese país está devastado. Bueno, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Queremos agradecer al Canal 10 por permitirnos llegar hasta el pueblo nicaragüense y que esta noticia nos regocije al gremio bomberil, ya que nosotros pertenecemos al Cuerpo Unificado de Bomberos y prácticamente hemos forzado nuestra voluntad y nuestra gran ayuda humanitaria a través de los dos compañeros, Jorge Fidel Berrío y Ervin Moraga, que estuvieron por un mes allá, en Haití. Estos compañeros, fue gracias a la financiación de nuestra sede central, Bomberos Unidos Sin Frontera, España, que se desplazaron al lugar, coordinados con el Cuerpo Unificado de Bomberos de Nicaragua. Entonces, ellos tuvieron una gran experiencia, como lo decía Xochitl, muy bonita experiencia de ver que Haití todavía sufre los efectos del terremoto y eso que estamos hablando de cuatro años atrás, seis años, y todavía Haití no se levanta. Entonces, en aquel entonces mandamos cuatro compañeros en el terremoto, y ellos llevaron las labores de agua, potabilización de agua y ayuda médica. En este caso, Jorge y Ervin estuvieron trabajando en el agua. Suministro de agua. Actualmente, el pueblo de Haití tiene ese gran problema, ¿verdad? Y nosotros, desde que llegamos a la respuesta con otros compañeros, en un primer contingente que lo activó España y Guatemala, ellos dejaron ya organizado todo el abastecimiento y potabilización de agua. Ellos estaban tomando agua contaminada antes de llegar Bomberos Unidos, ¿verdad? Entre otros organismos internacionales también están trabajando en terreno, pero nosotros específicamente llegamos al abastecimiento de agua de las comunidades donde Jorge les va a compartir una bonita experiencia. y en el intercambio de información que teníamos, pues, he encontrado unas palabras que a mí me ablandaron más el corazón de que ellos decían de que en un orfanato, que no tenían nada que comer. Yo creo que esa experiencia a Jorge y Ervin nunca la van a olvidar. Entonces, nosotros hicimos un buen trabajo como representando a los Bomberos de Nicaragua y esperamos poder seguir haciéndolo porque no es la primera vez que hemos salido a responder a nivel internacional. Uno de los que resaltamos fue la respuesta en el tsunami en Sri Lanka. Igual, ahí estuvo Berrío por tres meses con el puesto médico de avanzada. Y nosotros, pues, voy a ponerles un poquito de información. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Correcto, pero me lo dice después para que primero nos cuente el Teniente Berrío sobre esa experiencia específica. Acaban de tener un mes, estuvieron por allá. Y luego nos habla, pues, yo sé que sin duda Bomberos Unidos Sin Fronteras están participando en todas esas misiones humanitarias donde más los pueblos necesitan. Nos alegra mucho, Teniente, que hayan estado en representación del pueblo nicaragüense. Sí, bueno, fue una experiencia donde Nicaragua pone su grano de arena una vez más. Bomberos Unidos Sin Fronteras, con su lema, el esfuerzo solidario, nos hicimos presentes y trabajamos en tres aspectos básicos, que era el tratamiento y potabilización de agua en una comunidad al sur de lo que es Puerto Príncipe. Estamos hablando a unos 300 kilómetros al sur de la capital de Haití, en Port Salud. Y a partir de ahí, pues, beneficiamos a más de 3 mil familias en las cuales, pues, se podían abastecer del vital líquido, ya no contaminados y no tratados por las potabilizadoras de Bomberos Unidos Sin Fronteras. El otro elemento que también nos impactó y, bueno, teníamos que echarle mano a la obra era un orfanato, los amigos de los niños, se llama el orfanato, y a partir de ahí, 25 niños sin padres, sin madres, donde prácticamente es un orfanato hecho por unos amigos, por unos vecinos, y no algo oficial del gobierno. Entonces, hay mucha necesidad en esa niñez, mucha vulnerabilidad, y a partir de ahí, pues, casualmente el huracán Matthew les pasó votando lo que es su pequeño establecimiento, y a partir de ahí nosotros empezamos a la rehabilitación. Y otro tema importante era el abastecimiento de alimentos, que de España y donantes, casualmente canalizados con Bomberos Unidos Sin Fronteras de España, llegaba a la zona y nosotros, pues, podíamos canalizar con otras organizaciones a puntos donde sí hay mucha necesidad. Es interesante, sobre todo, que en este país, en esta isla, han pasado las siete plagas de Egipto, como bien lo decía, terremoto, huracanes, una epidemia de cólera, en fin, hay bastantes necesidades en esa isla, y qué bueno que estén llegando más misiones. Nos decían, entonces, que han hecho bastantes actividades. Sí, efectivamente, desde Bomberos Unidos está en el país desde 1998, precisamente por el huracán... ¿Del Mish? Del Mish, del 98. Entonces, desde el 98 vinieron unas fuerzas de tarea de bomberos españoles, y al responder en Nicaragua, vieron una gran diferencia entre los bomberos nicaragüenses, y eran unos robocotes esos señores equipados para responder y salvar vidas en desastres, en situaciones de desastre. Entonces, ellos se preocuparon, y hoy por hoy, contamos con un centro habilitado, o sea, operativo, un centro de respuesta que lo hemos convertido a la necesidad del país en una escuela nacional, para preparativos y respuestas a desastres. Nosotros fortalecemos por esta línea la preocupación que tiene el gobierno en también preparar para desastres. Nosotros, en ese sentido, hemos venido y fuimos los fundadores en Nicaragua de crear las unidades ganinas de rescate. Nuestro primer perro en Nicaragua hace 10 años atrás se llamaba Boris, un Holland Retriever. Y es difícil formar un perro en Nicaragua cuando nunca se había hecho. Se logró. Jorge estuvo en ese proceso. Claro que sí. Entonces, nosotros nos perfilamos a prepararnos para responder en situaciones de desastre. Y hemos, repito, hemos mandado compañeros que se han preparado dentro y fuera del país a representarnos a otros países y hemos quedado bien. A nivel nacional, ¿qué hacemos? Escuela Nacional, que está ubicada en Granada. Llevamos 1.700 alumnos. ¿Futuro bombero? Bueno, perfilados a responder en desastre. Porque bomberos son los que llegan ya. Ellos ya llevan un conocimiento bomberil, pero nosotros los especializamos en administración y operaciones a desastre. En este caso, también tenemos potabilización de agua, tenemos varias especialidades, ¿verdad? Que en el país se facilitan con esta escuela, pero otros países no tienen esa oportunidad, tienen que mandar fuera, ¿verdad? A Estados Unidos, a Europa o a Sudamérica. A prepararlos. A prepararlos. ¿Futuras actividades o misiones que tengan programadas allá? Pues ahorita estamos alineados con el Plan Pólvora, ¿verdad? El Cuerpo Unificado de Bomberos, jueves a jueves, está llevando un seguimiento. Y de momento estamos en esa línea, el Plan Pólvora, porque estamos en dos objetivos, emergencias y desastres. Y no olvidar que también gestionamos para ser donativos de medios materiales, como ambulancias, como camiones, y los cursos que son necesarios capacitar día a día a nuestros bomberos. Excelente misión y función la que realiza Bomberos Unidos Sin Fronteras. Agradecemos que nos haya acompañado Manuel Zamora y también el Teniente de Ríos y que haya tenido esa bonita experiencia. Sin duda, podría pasarnos contando tantas historias, me imagino que un mes quedó convidado a regresar a ti. Bueno, ya tuvimos la primera experiencia en Sri Lanka, en el sur de Asia, ahí por el año 2004, para el maremoto en el sur de Asia, y nos desplazamos. Esta es mi segunda oportunidad. Y bueno, seguimos. Como dice, el esfuerzo solidario está en pie. Es importante, y quiero dejar claro acá, ante los medios, de que Nicaragua está bien vista en el tema de preparativos de desastres. Nos lo decían muchos organismos allá en Haití, y nos lo decían también muchos especialistas y la misma población haitiana. Casualmente, estando allá, pasaba el huracán Otto por acá, y en ese sentido, pues, se miró el nivel de preparativo y respuesta que tiene Nicaragua en cuanto a este tipo de escenarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su visita a nuestro programa y les agradecemos que representen de esa forma tan bonita y solidaria al pueblo nicaragüense. Esperamos que puedan seguir participando en más actividades y que esa unión de cuerpos bomberiles permita que se desarrollen más actividades de este tipo y preparar y abastecer mejor a nuestro cuerpo de bomberos. Ahí en Facebook andaba un meme que decía que los diputados sean voluntarios, dicen que los bomberos ganen lo que gana un diputado. Sí. Le di me gusta, me pareció perfecta esta idea. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Y que sigan con esta tremenda labor humanitaria. Nuestro cariño y nuestro respeto para los miembros del cuerpo de bomberos. Nosotros vamos a continuación a una pausa. Ya tenemos lista el segmento. Ok. Ya nos vamos entonces con nuestro segmento en la consulta médica. Ya está lista Jocelyn Medrano. Más limpia y cómoda con la rutina Zona B. Son tres pasos. Saba presenta. El cáncer de colon es una enfermedad que se desarrolla debido a que la mucosa del colon contenida en un pólipo existente evoluciona por diversas causas hasta convertirse en un tumor maligno. ¿Sabías qué? El cáncer de colon se puede presentar en tres formas. Número uno, el crecimiento local. En este caso, el tumor invade profundamente todas las capas de la pared del tubo digestivo. También en diseminación linfática. Cuando el tumor va profundizando en la pared del intestino, puede llegar a los órganos utilizando la red de vasos linfáticos que permiten el acceso a múltiples regiones ganglionares. Y por último, la diseminación hematógena. Aquí el tumor se sirve del torrente sanguíneo para diseminar las células cancerígenas al hígado, los pulmones, los huesos y el cerebro principalmente. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Gracias a Kenia Uceda por esa introducción. Vamos a profundizar en el tema con nuestro experto, el doctor Carlos Martínez Vega, que siempre nos acompaña como todos los viernes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. A veces puede cursar esto de manera asintomática, dicen algunos, pero vamos a despejar dudas con el doctor. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias por invitarme nuevamente a estar aquí en su casa hablando de este importante tema con nuestros amigos televidentes, ya que el cáncer de colon se ha vuelto muy frecuente en nuestros medios, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por lo tanto, es importante detectarlo tempranamente. Ahora, en esto del cáncer de colon, doctor, ¿es cierto que a veces puede cursar asintomático? ¿Y cuáles pueden ser esas causas? Porque hay muchos que relacionan esto a enfermedades ya que tienen antecedentes como enfermedad diverticular o aquellos que tienen antecedentes de algún familiar que también sufrió de cáncer de colon. Efectivamente, Jocelyn, el cáncer de colon y el cáncer de recto en algunas ocasiones puede cursar asintomático. Eso es importante de que el paciente cumpla con las recomendaciones que le brinda su médico basado en las guías que hay de screening o de tamizaje a nivel mundial para la detección temprana del cáncer colorectal. Es importante mencionar de que a medida de que nos envejecemos nosotros, tenemos más riesgo de presentar un cáncer colorectal. Y unos síntomas al inicio pueden ser parecidos a solamente presentar al paciente a distensión abdominal. ¿Qué significa eso? De que el paciente se empance posterior a evacuar y probablemente un año antes o seis meses antes no cursaba con eso. Otro síntoma que puede presentar nuestro paciente es de que el patrón de evacuación, de ir al baño, hacer de las heces, cambia. Entonces, uno a veces lo puede considerar de que es normal, sin embargo, el médico que ya sabe que una alteración del patrón evacuatorio nos da un dato de alerta a nosotros, se nos enciende una bujía de alerta, hay que estudiar esos cambios de patrón evacuatorio. Y en algunas ocasiones, el único síntoma que puede presentar un paciente es una anemia. Y la anemia, por eso es importante estudiarla, porque la anemia, hay diversas causas de anemia, las cuales ya lo han conversado ustedes con otros colegas médicos, ¿verdad? Y el cáncer de colon derecho, el primer síntoma es una anemia, el cual es debido a que la lesión sangra, va sangrando poco a poco, poco a poco, y provoca que la hemoglobina y el hematocrito bajen en nuestro paciente. Y ese sangrado no siempre se ve en las heces. Efectivamente, eso te iba a decir, Jocelyn, de que ese sangrado no siempre se ve y escasamente se ve. Por lo tanto, es importante, si uno sospecha de que puede tener alguna enfermedad o que tenga anemia, que la anemia, estudiarla adecuadamente, mandar una sangre oculta en heces, sin el cual, si sale positiva la sangre oculta en heces, inmediatamente el paciente debe realizarse una colonoscopía, porque hay que descartar de que tenga una lesión en el colon derecho que le esté provocando esa anemia. Y otro síntoma que produce también ya cuando es florido el cuadro del cáncer de colon es, puede ser patrones de estreñimiento alternado con patrones de diarrea. Entonces, eso hay que estudiarlo y sangrado. Y recordar de que el sangrado, aunque es la causa menos frecuente del cáncer colorectal, no hay que menospreciar el sangrado anal ni el sangrado rectal, porque uno relaciona el sangrado con hemorroides, sin embargo, hay otras causas de sangrado anal. Y, aunque no es la menos frecuente, como te repito, es importante descartar un cáncer colorectal cuando un paciente presenta sangrado. Si el médico lo examina adecuadamente y observa de que las hemorroides o la región anorectal es normal y no es la causa primaria del sangrado. Pero las hemorroides siempre requieren de un diagnóstico preciso y totalmente confirmado a través, por ejemplo, de una colonoscopía, porque a veces eso lo sospechamos. Y decimos, ¿son hemorroides y hasta ahí? No, las hemorroides no es necesario para analizar una enfermedad hemorroidal, no es necesario realizar una colonoscopía. Debo mencionar de que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos hemorroides y las hemorroides tienen su función, como es proteger el complejo efintérico que hay en la región anal y además de eso las hemorroides ayudan a la continencia. ¿Qué significa esto? A que a nosotros no se nos salga el popó ni se nos salgan los gases cuando estamos conversando con algunas personas. Entonces tienen su función y hay paquetes hemorroidales primarios y paquetes hemorroidales secundarios. ¿Cómo diagnostica uno unas hemorroides? Primero la clínica del paciente, la sintomatología que tiene el paciente y lo otro es realizándole al paciente en el consultorio una anoscopía. Ese es un aparato que tenemos nosotros los coloproctólogos en el cual introducimos por el ano y vemos los paquetes hemorroidales si están aumentados o no y si esa es la causa del sangrado. Tenemos una llamada telefónica, buenos días y gracias por llamar a Action 10 en la mañana, la escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Es que... Aló, buenos días. Bienvenida. Es que le iba a hacer una consulta al doctor. ¿Cuál es su consulta? Adelante, con todo gusto. Es que fíjese que yo parezco del colon. Yo parezco del colon. ¿Qué padecimiento exactamente? ¿Ya lo tiene diagnosticado o solo dice que puede hacer los síntomas? No, solo dice que solo me da diarrea. ¿Diarrea? Diarrea y pues puseo muy negro, negro y le iba a decir que yo estoy embarazada. ¿De feca negro? Le iba a decir que yo estoy embarazada. Sí, y quería saber si le hacía efecto al niño. A ver, ¿desde hace cuánto presenta usted esto y qué edad tiene? Yo tengo 22 años. ¿Desde hace cuánto tiene este problema? No nos escucha a través del televisor porque nos retrasamos. Este, ya tengo rato desde que el doctor me dijo eso. ¿Qué le dijo el doctor? Que son inflamaciones del colon. Ok, y que por eso defeca... Claro, ella probablemente... Tipo melena, dicen, ¿verdad? Sí, pero lo raro es lo negro, que defeca, ¿verdad? Cuando defeca a una persona negra es como tú dices, melena, ¿verdad? Sí. Y es un sangrado de tu gestivo alto. Sin embargo, como ella está embarazada, cuando las damas están en estado gestacional, se altera el patrón evocatorio por el desorden que hay hormonal, que es normal en el embarazo, ¿verdad? Y el tránsito del intestino se vuelve más lento y por lo que provoca mucha distensión, cursan con estreñimiento, cursan con dificultades al evacuar. Pero esto posteriormente al finalizar el embarazo se regulariza un poco. Obviamente hay algunas personas que de posterior al embarazo sufren con enfermedad hemorroidal o quedan con fisura anal y por tal motivo hay que acudir al especialista para examinarla en estos pacientes, ¿verdad? Sin embargo, regresando al tema, como tú decías, es importante la herencia familiar. El cáncer de colon y de recto principalmente es hereditario. Por tal razón ya hay normas descritas a nivel internacional en la cual definen de que si usted como paciente tiene un familiar con cáncer colorectal, se debe hacer el estudio de colonoscopía 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu familiar, un ejemplo, si tuve mi mamá o mi abuelo cáncer de colon a los 40 años, yo me tengo que haber hecho la colonoscopía a los 30 años. ¿Y hacerla de manera simultánea? Y hacerla después en dependencia de los hallazgos cada 5 o cada 10 años o en dependencia si encuentre un pólipo. Porque el comportamiento del seguimiento colonoscópico va a depender de la etiología que tenga el pólipo que retiramos nosotros. Y recordar que el pólipo es una lesión premaligna. Hay que ver si es maligna, si no es maligna. Evidentemente hay otra llamada, doctor. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Adelante. Aló, buenos días. Bienvenida a 8 y 10 en la mañana. Adelante. Ajá, sí. Mira, mi consulta es que yo padezco mucho del estómago. Yo me empanzo, me lleno mucho de gases. No, no tengo estreñimiento, sí, pero mucho me lleno de gases. Y me siento una molestia al lado izquierdo. Al lado izquierdo de su estómago. Sí. ¿Qué edad tiene? 64 años. Regálenos sus datos a lo interno, doctor. Quizá le ayudamos a una valoración. Sí, le ayudamos, claro que sí. Porque ella es una paciente un poco mayor, ¿verdad? Entonces, estos dolores y estas sintomatologías deben ser estudiadas. Así es. Y con otra cosa que usted mencionaba, es que hay algunas enfermedades que a largo plazo pueden cursar con riesgo de cáncer colorectal, principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Con respecto a la enfermedad diverticular, no hay ninguna relación ahorita que demuestre que se puede convertir en cáncer colorectal. Sin embargo, la enfermedad diverticular, como lo hemos conversado, causa ciertas complicaciones, la cual es importante tratarla a tiempo. Hablemos del tratamiento, precisamente, doctor, y del éxito que pueda tener este tratamiento, según me imagino, el momento del diagnóstico. Es importante mencionar a nuestro amigo televidente que actualmente, en este siglo XXI, más del 90% del cáncer colorectal, si se detecta tempranamente, se puede curar. El tratamiento va a depender del estadio en que encontremos el cáncer colorectal. Si es un estadio 1 o estadio 2, puede ser al inicio cirugía, ¿verdad? Y en base a lo que salga la pieza quirúrgica, se manda a quimioterapia. O, si ya es un estadio avanzado, un estadio 3 o 4, primero va a quimio y radioterapia, que nosotros le llamamos neoyuvancia. Y, si solamente es estadio 4, ya es un tratamiento paliativo. Porque en un estadio 4, ¿qué significa esto? De que es un paciente que ya tiene metástasis, que el cáncer ya lo tiene regado al pulmón, al hígado, al hueso. Y, como decía la cápsula introductoria, incluso ya hay casos descritos de que hay metástasis a nivel cerebral. Entonces, en estos casos, los pacientes se les da solamente un tratamiento paliativo, lo que podemos decir. Y, en dependencia de la zona de donde es el cáncer, ya sea si es colon o si es cáncer de recto, va a ser el inicio. Porque en los cáncer de recto hay que darle radioterapia, en dependencia del estadio. Y, en los cáncer de colon, no precisamente tiene que recibir radioterapia. Y, ahora, la cirugía del cáncer colorectal, ya hay estudios, tanto en europeos como en Estados Unidos, de que se demuestran de que se puede realizar laparoscópico. ¿Qué significa esto? Introducir una cámara por el abdomen, colocar tres puertos, y quitar el tumor vía laparoscópica, o incluso vía transanal, para no hacer un abordaje muy mórbido en los pacientes de una herida abierta. Esto va a depender de las habilidades que tengamos nosotros como cirujanos, ¿verdad? Colorectales o oncólogos, y de los equipos que tengamos a mano. Porque, obviamente, la cirugía laparoscópica es dependiente de la tecnología. Porque necesitamos una buena visión, una buena cámara, pinzas adecuadas que no vayan a lesionar el colon. Pero, es increíble la recuperación de los pacientes cuando nosotros hacemos una cirugía oncológica laparoscópica. Un paciente a los tres días ya está ingiriendo, ya está caminando, y al cuarto o quinto día, si no sucede ninguna complicación, ya está en su casa. Y la gran ventaja de este tratamiento laparoscópico es que el paciente, si va a necesitar algún tratamiento de ayudancia, ya sea de quimioterapia o de radioterapia, la puede iniciar tempranamente. Porque el riesgo de cruzar con otras complicaciones es menor que en la cirugía abierta. Como una infección de herida, que hay mucho riesgo en la cirugía abierta, que se le abra toda la herida por las causas. Pero eso va a depender del paciente. Debemos de individualizar nosotros como médicos a cada paciente. Y por eso es importante acudir a los médicos que estén familiarizados con el manejo y el tratamiento del cáncer colorectal. Porque antes de tomar una decisión del tratamiento, el médico debe de cumplir ciertos protocolos con el paciente. En el sentido de que, además de hacer la colonocopía, hay que hacer un examen que se llama antígeno carcinoembronario, que es para que eso se determine en sangre. Hay que hacer una tomografía de regiones. ¿Qué significa esto? Una imagen de tórax, abdomen y pelvis para descartar de que la enfermedad ya esté diseminada. Y si no está diseminada, evaluarlo en conjunto. Porque el cáncer colorectal es un manejo multidisciplinario en nuestros hospitales, tanto en Nicaragua como a nivel internacional. En donde incluimos a un oncólogo médico, al cirujano colorectal, a un oncólogo quirúrgico, e incluso al radioterapeuta y al radiólogo, que nos ayuda a la lectura de las imágenes. Y así tomar la decisión en conjunto, correcta, que es lo que vamos a hacer con este paciente. Lo bueno es que hay esperanza de vida siempre y cuando sea diagnosticado de forma oportuna. No queremos nosotros con este programa decirle vaya hasta que ya tenga un síntoma para que el tratamiento solo sea paliativo, como usted lo ha dicho, sino más bien prevenir y que usted vaya de forma adecuada y que no tenga mayores complicaciones, sobre todo hay que salvaguardar la vida. En la prevención es del éxito en la salud, doctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Jocelyn. Yo me encuentro a sus órdenes en el Centro de Adnóstico Mecoclífico María en Masaya y en el Hospital Vivian Pelas. Y quiero aprovechar la oportunidad de este espacio que me dan ustedes para recordarles a nuestros amigos televidentes que en diciembre hay mucha pólvora, ¿verdad? Y tenemos que cuidar a los niños, que son los reyes de nuestra casa. Evitar las pólvoras, el manejo contacto y así evitar las quemaduras. Y como tú acabas de decir, la prevención es lo más importante, ¿verdad? En cualquier enfermedad. Claro, doctor. Muchas gracias por esa buena recomendación y por todo lo que hemos aprendido hoy día. Gracias a los que usted sabe en cuanto a esto del cáncer de colon. ¿Lo esperamos próximamente? Claro que sí. Muchas gracias. Para que comparta con nosotros aquí en Acción 10 en la Mañana. Vamos inmediato con Xochitl Ocampo, que está lista. Acción 10 en la Mañana. Hoy es viernes y como dice mi buen amigo Augusto López, viernes de belleza en Acción 10 en la Mañana. Qué gusto que estés con nosotros. Contame, tuviste una labor muy bonita en estos días y hoy nos vas a contar mucho más de qué se trata. Bueno, buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Nicaragua. Hoy es viernes de belleza y como siempre es un placer compartir con cada uno de ustedes y más contigo, ¿verdad? Que siempre es guapísima. Ahora te miro que andas de lente, Jocelyn. Estás un poquito mal de mi graña, ¿verdad? Te miro conservadora. Más conservadora, más de lo que sos. Más de lo que soy, un poquito. Más interesante. Gracias, Augusto. Bueno, contame de qué se trató todos estos días. Estuviste con Julio González. Estoy feliz de andar con vos trabajando. Y está bonita la voz. Da guerra, Julio. Da guerra, Julio. Tuvimos la oportunidad. Casi, resuelve. Ahí tenés que andar detrás de él, ¿verdad? A veces lleva su capote, lleva sus botas y de repente no anda carga para la batería. ¡Wow! Me quedo en shock. No había luces. Pero te grabó al final. No sabes, qué grabaron. Es lo más importante. Bueno, déjame decirte que cada año nosotros tenemos una labor social empresarial como Aló Salón y como Acción 10 en la mañana. Cada año tratamos de llegar al corazón de los islas nicaragüenses para tratar de compartir y dar un poco de las bendiciones que Dios nos da. Déjame decirte que en años anteriores hemos tenido la oportunidad de visitar la carcel de mujeres que las tengo un poquito olvidadas este año, dado que se ha puesto un poco difícil la entrada y muchos permisos, etc. También hemos visitado asilos de ancianos en Granada, aquí en Managua, escuela y hemos colaborado con muchas labores sociales de acá de Managua. Dicen que muchos son los diables y poca el agua bendita, pero tratamos de cubrir donde más podamos. Entonces, a veces cuando nosotros colaboramos, eso nos ayuda a ser más sensible con nuestra población que a diario necesitamos y quiero invitar a muchas de las empresas a que se unan a poder contribuir no solamente en Navidad, sino durante todo el año. Gracias a la Academia de Belleza de Aló Salón, nosotros podemos colaborar en las escuelas cortando cabello, en un asilo como te decía anteriormente, y eso nos ha ayudado a abrir muchas puertas. Entonces, como Acción 10, nosotros nos debemos a nuestro público y gracias a ese merecido primer lugar que siempre las encuentran, nos lo dan como Canal Líder. Nosotros como segmento de belleza nos queremos dejar atrás, quedar atrás para no poder colaborar y dar una muestra de afecto a ese público que siempre nos mantiene en ese primer lugar. Pues déjame decirte que esta vez fueron los niños. Nosotros, más de 2.000 juguetes para repartir en la zona de, cuando vos te subís al Rama, nosotros decimos Bluefield, no llegamos directamente a Bluefield. Cuando nosotros vamos, hay muchos, no sé cómo se le llama, comunidades, comunidades de mucha gente necesitada. Vos vieras que es bien difícil. ¿Por qué? Porque vos llegás en una panguita y vas más adelante y llegás a la media hora a una comunidad. Y no es una comunidad, es una casa. Y de repente sale un niño y vos ves aquello, es bastante fuerte. Estuviste entregando juguetes, compartiendo con ellos. Estuviste entregando juguetes, compartiendo. La gente mira Canal 10. Dejame decirte que, bueno, la gente derrama, derrama mucho. Nosotros miramos el reportaje de hace dos años y verdaderamente te llena de satisfacción el poder colaborar porque cuando uno creo que, estoy más que seguro que cuando uno se muere nada se lleva. Y yo dije, este año yo iba a ir de vacaciones en Miami, prefiero ir a compartir con los niños. Y mis Navidades, pues estas son mis Navidades, compartir, disfrutar, es la experiencia que uno se lleva. Ya que cuando uno se muere nada se lleva. Ni la ropa, siempre he dicho, ni la ropa que uno, cuando uno la entierra, ni la ropa, uno la escoge. Entonces, es algo bonito el poder colaborar y poder compartir. Vamos a estar viendo este Gustavo Cemento de Belleza. Quiero invitar una vez más a todas nuestras profesiones, a todas las alumnas que quieran estudiar belleza, que ya están inscritas. Ya ahorita se abrieron las matrículas. No se pagan, solo se inscriben y comienza pues hasta en enero, el 16 de enero. Iniciamos a estudiar belleza. Vieras que bonito, es una escuela en donde compartimos, en donde conocemos, en donde no solamente colaboramos cuando usted se llega a embellecer a los salones, sino que siempre estamos pendientes de las labores sociales y empresariales y somos bien sensibles a la población. Cuando uno viene de abajo, uno conoce y uno siente. Y por eso que uno se hace pues amigo de la gente y uno comparte para poder estar cerca de los más necesitados. Por supuesto, y te felicito por eso, porque siempre te trata de beneficiar tanto a las muchachas que están queriendo estudiar, a hombres que quieren estudiar esto de belleza, porque no es exclusivo de mujeres, y ahora pues también que de hace algunos años conocemos tú la voz, o sea, como a los salones. Muchísimas gracias, Jocelyn. De eso te trata, de solidarizarse. Solidarizarse. Hasta media lengua vine allá porque uno dice, Naki Mapaim. Ya aprendiste, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué va a pasar, amigos televidentes. Y quiero decirte que ya está abierto los domingos a los salones, estamos atendiendo hasta los días domingos toda esta temporada de Navidad para cuando piense en embellecerse, nosotros deseamos ser su mejor opción. Vamos a ver qué va a pasar, nos ha gustado ser meto de belleza, así es que, check it out. No, no, no. Vamos a ver qué va a pasar, nos ha gustado, Buenos días, Nicaragua, buenos días, amigos televidentes. Hoy es Vida de Belleza y tenemos un reportaje muy especial desde la bella ciudad del Rama, en donde ya nos encontramos como los prometidos de deuda, donde a los salones y siempre el segmento de belleza, en Belleza está con Canal 10, entregando los juguetes para esta temporada. Y pues vamos a hacer nuestra gira. Y es bonito recordarse en esta temporada lo que es Navidad, compartir de lo que Dios le da a cada uno de nosotros con la gente más necesitada. y estaremos visitando diferentes comunidades acá de la zona de Ramán, Ramán, de Sigur Minera, para compartir un poco. Vamos a conocer los diferentes paisajes y conocer mucho de la realidad que estamos muy lejos. Así es que no se pueden perder, nos ha gustado ser meto de belleza, así es que, check it out. ¡Gracias! 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 Y bien amigos televidentes, ya nos encontramos en la parte de repartiendo los juguetes acá en la ciudad de Ramán, en las diferentes comunidades, fue un poco mojadito fuera de lo rutinario que nosotros hacemos, están viendo un paisaje muy bonito, de más de 2.000 juguetes que nosotros llevamos para compartir con los niños más necesitados de esta área. Así que ha sido una experiencia que vamos a iniciar, vamos a conocer más y qué bonito compartir con la gente más necesitada y que necesita un poco de nuestro apoyo. Así que como a los salón, nuestra labor social empresarial es recorrerse a las personas más necesitadas acá de nuestro país. ¡Gracias! 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 y necesitamos colaborar, construir, ver la cara de un niño feliz entregándole un juguete. Eso no tiene precio. La verdad es que fue algo muy impactante, muy bonito. Y nosotros como Aloe Salón, de los que nuestras clientas siempre llegan a embellecerse, cuando usted elige embellecerse en Aloe Salón, no solamente llega a embellecerse, sino que contribuye con una de las múltiples causas que nosotros hacemos durante todo el año. Haciendo cárceles de mujeres, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y también finalizando el año con una entrega de un juguete a los niños más necesitados. ¿Y por qué nosotros podemos siempre la ciudad del Rama? Es muy difícil, muy incómodo muchas veces tomar una panga e irse bajando en cada comunidad y poder contribuir. Se trata del sacrificio. Decía Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Y de eso se trata cuando uno viene con buenos principios y poder colaborar y contribuir en esta medida. Sabemos que lo más importante es la muestra de afecto que nosotros tengamos para cada uno de los niños. Así que en esta Navidad, pues nosotros invitamos a seguir el ejemplo a cada una de las diferentes empresas que trabajan en este país. Sabemos que muchas de ellas ayudan. Gracias a Canal 10 por permitirnos llegar desde la ciudad del Rama a todo Nicaragua y así poder ser ejemplo y seguir dándolo mejor nosotros cada semana en nuestro gustado segmento de belleza. Hay muchos programas muy benéficos que de igual manera trabaja también, trabajamos de la mano con Fundación 10. Hay muchas fiestas que se hacen para colaborar y ayudar acá como Navidad para compartir. Nosotros como Aló Salón, como labor social empresarial privada, nosotros quisimos colaborar. Fue muy bonito el viaje, la experiencia aquí al Rama e invitamos una vez más a nuestros colegas, a nuestros compañeros a poder acompañarnos el próximo año en esta jornada que nosotros siempre hacemos como labor social empresarial. Soy Augusto López y será hasta la próxima semana en un nuevo cambio de imagen y un nuevo check it out. ¡Fantástica! ¡Fabulosa! ¡Sensual! ¡Elegante! ¡Clambrosa! ¡Extravagante! Aló Salón, líder en promociones, color e iluminaciones. Incluye queratina, alisado chino con queratina, 150 dólares. Queratina brasileña, 60 dólares. No importa el largo de tu cabello. Corte con tratamiento, 150 córdobas. Maquillaje, 2x1. Depilación, 2x1. Además, contamos con certificación en belleza general. Con un sistema teórico, práctico y audiovisual. En nuestra academia, tus manos logran lo que tu mente imagina. No hay mujer sin vanidad. Ven y define tu estilo. Soy Augusto López, visítanos. Hoy queremos invitarle a que bailemos un bolero. ¿Qué le parece? Le damos la bienvenida a don Henry y a doña Mirna, que como de costumbre vienen a darnos esa bailadita. Hoy es viernes y hay que estar... Sabemos que hay mucha gente triste, por eso queremos alegrarle su día al ritmo de la Sonora Matancera. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Chocil. Bueno, tenemos un saludito, ¿verdad? A Yabel Mandek, Judith Flores, Tíber Johanny, José Domingo y Magyel. Todos, apellido a Doña Mendy. Y un saludito también allá a Granada, en el Centro Turístico, el Bar Los Gemelos. Estuvimos dando unas presentaciones el domingo pasado. Estuvo muy bueno. Un saludo a Doña Guadalupe, a su esposo y a su hija de parte del grupo Batancero. Y bienvenido, Rica. Nos alegra mucho también que apoyen a nuestros artistas nacionales y a ustedes que están siempre activos con los ritmos de la Sonora. ¿Quiere decir algo, doña Mirna? Sí, un saludito también a Aina Ortiz, a Carleta y a Susana, allá en Masaya. Bueno, saludos, pues. Un saludito también a todos mis fans de Masaya, Mateare, Magarote, Managua. Para todos ellos un saludo. Y a mi hermano también, allá en Loma Linda, Rogelio Solís. Y en las Américas, Vilma Solís y sus hijos, mi hermano y su esposo y sus hijos. Ok, perfecto. Antes de irnos con ese bolero que ustedes nos traen, vamos a enviar saludos a una jovencita que hoy está celebrando su promoción de primaria. Le damos el saludo a Cassandra Yulisa López Miranda. Saludos para ella. Ahí está la fotografía. Gracias, felicidades por ese logro, ese triunfo. Y deseamos que sigas con ese ánimo de salir adelante y estudiando siempre. No se canse nunca, que eso es la mejor impresión que puede hacerse educación. Vamos ahora, sí, también quiero enviarle un saludo a doña Yohana. Doña Yohana está allá en Nicaragua, ha venido a pasar sus vacaciones por acá de Yohana Altamirano. Así que saludos para doña Yohana. Un saludito a don Roberto Villanueva, su esposa y al ricosito patráncero en Masaya. Bueno, felicidades. Entonces, ¿el tema cuál es? Señora de la noche. Señora de la noche. Señora de la noche, sin rumbo y sin amor. Caminas por las calles, aumentando tu dolor. Señora de la noche, los que te ven sufrir, se burlan y desprecian tu manera de vivir. La vida y los humanos te han hecho tanto mal, ni siquiera pronuncian tu nombre original. Señora de la noche, te humillan sin razón, se olvidan que tú tienes, como todas, corazón. La vida y los humanos te han hecho tanto mal, ni siquiera pronuncian tu nombre original. Señora de la noche, señora de la noche, te humillan sin razón, se olvidan que tú tienes, como todas, corazón. Sabemos que es un tema que le puede interesar muchísimo a gente que está teniendo algún tipo de problema con su pareja por el tipo de conducta sexual que puede estar desarrollando a otros, les puede beneficiar. Vamos a hablar precisamente de ese tema con el doctor José Antonio Delgado, el ginecólogo, etc. Y nos viene a dar algunas recomendaciones sobre este tema, sobre todo que nos dice, hay personas que son distintas. Algunos les gusta por la noche, otros por la mañana, en fin. Hoy vamos a estar hablando de eso, de las conductas sexuales. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días, un gusto. Fíjate que conversábamos ahí brevemente antes de entrar y es esperado en parejas con edades diferentes. Dicen para el amor no hay edad, estoy de acuerdo, para el amor no hay edad, vos podés tener 60 años, tu pareja 30 y lo amás. Pero para el sexo sí hay edad porque es algo físico. Y el ejemplo que siempre pongo es el de los deportistas. Un deportista, por ejemplo, de 40 años en boxeo es de la tercera edad, ¿verdad? Dependiendo del deporte, a más temprana edad vos ya estás en la tercera edad. En la relación sexual es algo similar, vos tenés una actividad física y no es lo mismo una relación de pareja. Hay alguien de 50 años varón y una mujer de 25. 25 años de diferencia te van a marcar una situación sexual que va a deteriorar la relación de pareja. En esa edad a los hombres les agarra como que son chavalitos y ellos se creen que están en el mero apogeo. Lo que pasa es que es como la socialización de género ha hecho que nosotros, y digo nosotros porque soy hombre, se nos enseña de que debemos practicar sexo desde que tenemos ganas hasta que nos morimos. Pero eso solo en nuestra mente. Un hombre de 60 años en su mente cree que va a responder igual que cuando tenía 25, pero eso no se le quita. A la mujer sí, a la mujer con la menopausia, con los hijos, ella piensa que sexualmente ya no tiene nada que hacer. El hombre equivocadamente cree y dice que responde bien. Responde bien una vez, pero la fisiología, el funcionamiento... Y con dificultad. Y con dificultad muchas veces. Aunque están molestos algunos de los camarógrafos, no sé por qué, pero no es nada personal. En este sentido hay que aceptar de que el cuerpo cambia. El gran problema que he visto yo a lo largo de todos estos segmentos y muchas personas que me han consultado en cuanto a la conducta sexual del comportamiento de la frecuencia. Me dicen muchas parejas, doctor, mujer. Me dice una mujer, doctor, yo quiero tener relaciones sexuales todos los días y mi esposo no, mi pareja no, o viceversa. Es más frecuente en el varón que quiera tener relaciones sexuales todos los días, o no solo que quiera tener, sino que está dispuesto a tenerla porque también se le enseñó a no decir no ante la relación sexual. Pero cada vez eso va cambiando un poco y te encontrás parejas que no coinciden en la frecuencia de la relación sexual y se convierte en un mero problema. ¿Por qué? Porque si la mujer quiere tener relaciones sexuales todos los días y el hombre no, ahí el punto que he encontrado yo de origen es que no hay una comunicación sincera. Muchas veces el hombre tiene eyaculación precoz, termina muy rápido o tiene impotencia, no se pone erecto. Y por esa pena, por no resolver ese problema, el hombre dice no quiero tener relaciones sexuales. Y realmente no es que no quiera, es que no puede tener relaciones sexuales. Igual pasa en la mujer, hemos detectado que muchas mujeres dicen no, yo no quiero tener relaciones sexuales porque le duele durante la relación y le duele por un proceso infeccioso, pero tampoco se lo comunica la pareja. Entonces, esa no comunicación de pareja hace que tu relación sexual no coincida y vas a tener serios problemas. Porque si en la casa, y se escucha tal vez un poquito peyorativo, pero si en la casa una mujer no quiere tener relaciones sexuales todos los días, fuera de la casa probablemente va a haber una que sí. Y viceversa. Si el hombre no quiere tener relaciones sexuales todos los días, en la casa, fuera de la casa probablemente hay varios hombres que sí están dispuestos a tener relaciones sexuales todos los días. Y aquella leyenda urbana de la infidelidad cobra vida. En esto de las conductas sexuales, doctora, usted me apuntaba algo sobre los horarios. Y es que precisamente a los hombres estos fritos les afectan mucho, tengo entendido, no sé, pues, eso me han contado. Pero en la mañana, por ejemplo, si el hombre amanece con un apetito alto y la mujer no quiere, o sea, eso influye también en las conductas sexuales, los horarios en los que quieren. Sí, fíjate que los horarios incluso hasta hay nombres populares, ¿verdad?, cuando es por la mañana y tiene que ver con algo que se llama ciclo circadiano. El hombre, buena noticia para los varones, todos los días durante 40 minutos se pone erecto. Lo malo es que en la noche está dormido y no se da cuenta. No hay forma de despertar. Bueno, sí, pero como la muchacha está dormida, pero 40 minutos durante 5 periodos de... ¿Y qué hora es eso? En unas 8 horas. Si el hombre se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana, en ese horario, al menos se pone erecto. 40 minutos durante 5 periodos, como mínimo. Ajá. Se tiene que desvelar la muchacha. Ok, tenemos alguien en línea que desea hacer una consulta. Buenos días. Buenos días. ¿Hola? Buenos días. Buenas, la escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Este, quería saber acerca, mi esposa está embarazada. ¿Cuál es la consulta, dice? Mi esposa está embarazada. Ajá. Ya tiene 8 meses. Y ella le hace feo todos los días. Quiero saber si le afecta el embarazo. ¿Vos estás dispuesto a satisfacerla, sí? Sí. Fíjate que le miro más tono de preocupación porque me dice, quiero saber si es normal que le dé todos los días. Sí, aquí unos muchachos dicen que, no sé, que estarían fascinados. Es que está embarazada, está embarazada, al parecer. Pero no importa. Embarazada o no embarazada de la tercera edad. Lo que pasa es que la socialización de género, o sea, ¿cómo nos han enseñado a nosotros ser hombre? Tener sexo todos los días y no decir que no. El hombre que diga que no, está complicado que diga que no. La mujer sí puede decir que no, la mujer dice que le duele la cabeza y cualquier cosa, ¿verdad? Si es posible, inventa, si no quiere y pobrecito, hay que comprenderla y todo. Eso ha cambiado. Entonces ahora la mujer dice, ¿por qué? Yo tengo derecho a tener placer, tengo derecho a mi placer sexual y yo quiero tener relaciones todos los días. Y viene el hombre y dice, ¿y por qué? Eso es una enfermedad. Fíjate que la preocupación de le, quiero saber si es normal que mi esposa embarazada tenga deseos todos los días. ¿Y si no le va a afectar? ¿Y si no le va a afectar? Claro que es normal. Si está despierta todos los días y está viva, todos los días tiene deseos de comer, todos los días tiene deseos de dormir, todos los días puede tener deseos de tener una relación sexual. Es una adicción, sí, todos los días querer estar ahí. Bueno, ya la adicción es cuando interfiere su vida cotidiana y dice, bueno, ¿por qué no vino a trabajar Xochitl? Porque pues se quedó haciendo otras cosas. Entonces ahí sí ya convierte en una adicción, pero si vos venís todos los días no hay ningún problema. Y en este sentido hay que, no hay que poner el punto o asterisco de enfermedad, es un comportamiento normal. Enfermedad sería si ya interfiere pues con tu vida cotidiana y preferís solo eso ante tus actividades de todos los días. Algo muy importante en esto también es que en esa comunicación que tenemos como pareja, los horarios son importantes coincidir. Muchas veces, y te decía esto de los varones, si a un hombre, por ejemplo, se levanta normalmente a las 6 de la mañana, pero su pareja lo levanta a las 4 de la mañana, probablemente en esto del ciclo circadiano va a encontrar que el hombre tiene una erección, que lo aproveche. Es algo que nosotros recomendamos en los hombres con impotencia, que les cuesta ponerse recto, entonces se hacen exámenes durante la noche, ya es algo científico, ¿verdad? Pero también se le recomienda a la mujer que se despierte en una hora de la madrugada y va a encontrar al hombre recto y va a tener una relación sexual satisfactoria. Parte del tratamiento, ¿verdad? Sería un poco más largo detallar eso, pero la frecuencia, los horarios, ¿en qué momento me gusta más a mí si en la mañana por la tarde hay que conversar? Tenemos algunos mensajes para ver si le damos respuesta, dice, buenos días, una consulta, quiero saber, yo tengo 23 años y no quiero tener relaciones con mi novio de 5 años, es la relación. Otro mensaje dice, ¿qué puedo hacer? Tengo eyaculación muy rápido, no dilato nada. Otro por acá dice, hola, buenos días, y ya vamos con la llamada, vamos a leer un mensajito más. Hola, buenos días, mi pregunta es, quisiera saber por qué me da dolor cuando tengo relaciones, y más cuando estoy en la posición de torito. No conozco esa posición de torito. Buenos días, ¿será normal esto? Figúrese, mi marido tiene 67 años y yo 30, pero él me hostiga mucho en el sexo, él quiere que diario, hasta me hace de pleito cuando no le doy lugar en él, le vale, a él le vale que ande con la regla. Bueno, ¿y tiene 67 años? Debería dejarlo que pruebe un par de veces y después va a descansar. Bueno, entonces tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, es que, mire, mi consulta era, este, pongamos mi esposo, tiene 32 años y yo 18, y como que no me gusta tener relaciones mucho, me duele, y entonces yo me siento mal con él porque él es un hombre amante, pues, a tener relaciones, y yo soy una chavala de 18 años, y quería preguntarle, pues, al doctor, que por qué soy así si soy tan joven. ¿Nunca has ido a una consulta ginecológica? No, este, yo decía que era, este, preú, yo creía, pues, que era infección, pero desde que tuve a mi niña, este, ya que así voy y me meto óvulos y todo, y es que ya que así me duele para tener relaciones, y yo soy una chavala, y él es un hombre de 32 años, pues, ya no soy la misma. Ok, y me regalamos en línea, para que le regalemos la consulta, doctor. Fíjate que en el caso de ella, pues, estas ya son situaciones que tienen un trasfondo, porque ella tiene un niño, quiere decir, y 18 años son 24 años de diferencia, menor de edad, seguramente estuvo desde antes, 16 años, qué sé yo. Es un problema, el hombre debe pensarla, la mujer debe pensarla, no podemos tener relaciones de pareja con diferencia de más de 10 años, no es conveniente. De 15 y de 20 años de diferencia es un problema, le va a dar problema, eso es seguro, le va a dar problema, porque la parte física se va a ver afectada. La señora que puso el mensaje de que el esposo tiene 60 años y quiere todos los días, déjelo probar dos días seguidos. Después, fisiológicamente, el periodo de resolución puede ser de hasta tres semanas, es decir, para que se pueda volver a poner erecto, puede pasar hasta tres semanas en alguien de 60 años, a menos que esté tomando pastillas. Muchos hombres de 60 años toman pastillas, si siguen así de forma irresponsable, van a pasar a la lista de las defunciones de los hospitales, muy probablemente hay que tener mucho cuidado. Cuando, bueno, hay otra pareja que decía, yo no quiero tener relaciones sexuales, decía esta última muchacha de 18 años, hay un problema de infección, debería verse con el ginecólogo para ver qué otros problemas hay. Porque no debe tener ningún tipo de dolor, tiene que disfrutarlo. Y no es anormal que el hombre de 30 años, o de 20, o de 40, o de 18, quiera tener relaciones sexuales todos los días. No es anormal que la mujer quiera tener relaciones sexuales todos los días. Lo anormal es que no se pongan de acuerdo. Y eso sí te va a causar un serio problema de pareja. Bueno, también alguien nos pregunta por acá, dice que tiene 22 años y dos meses de casada, pero mi esposo quiere tener relaciones conmigo todos los días. Yo a veces llego rendida del trabajo. A veces esa puede ser una limitante, el cansancio. Hay varias limitantes, lo hemos tocado aquí, el cansancio, la parte erótica, la imagen corporal que yo tengo, de repente para conquistar a mi novia me ponía bonito y después ya no me arreglé, o viceversa, la mujer se pintaba, se ponía sexy y después ahora solo se viste para no andar desnuda. Son varios factores. Pero el punto en común que todas estas parejas tienen es que no se comunican sinceramente porque no quieren tener relaciones sexuales. Yo me enojo con mi pareja y la voy a castigar. Yo no quiero tener relaciones sexuales. No sé si pasa más en el varón o la mujer. Pero te castigan. Y entonces cuando a mí me castigan le digo, te autoflagelas porque los dos nos castigamos. Vos te limitas, yo también. Y esta es una situación que va a afectar a la relación de pareja. Hay una persona, doctor, que nos escribe por mensaje de texto, ¿qué será cuando la mujer está embarazada y quiere sexo todos los días? Esos son sus achaques. Se nos reporta, Juan Pablo dice, de Wibili. Es normal que tenga relaciones sexuales, que quiera tener relaciones sexuales todos los días, sobre todo porque ya se le quitó el temor de, ya no me voy a volver a embarazar. Muchas mujeres que no planifican correctamente, tienen relaciones sexuales pensando, la regla me tiene que venir el 15. No le bajes el 15 y se arrepienten y no quieren volver a tener una relación sexual. Cuando la mujer se esteriliza o esté embarazada, entonces no piensan en esto y tienen como un poco más de deseo, pero es porque no están pensando en la preocupación del embarazo. La última llamada, doctor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Buenos días. ¿Aló? Hola. ¿Se perdió la llamada? ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada, lástima porque era la última. Bueno, algunos mensajes finales ya, porque acá dice, tengo 23 años y mi esposo 27. A él le gustaría tener relaciones todos los días, pero yo no, porque generalmente, por todas las, dice acá, por todas las actividades diarias estoy cansada. Tenemos seis años juntos y él sigue igual. O sea, no funcionó ahí, doctor, lo que usted dice, que se va a aburrir. No, todos los días. Hay que tomar en cuenta que si en la casa el hombre o la mujer no quiere tener relaciones sexuales todos los días, fuera de la casa hay bastantes personas que están ansiosas de tener relaciones sexuales todos los días y aquella leyenda urbana de la infidelidad cobra vida. Usted tiene que negociar esto en la casa. Es decir, ok, no es que va a estar a la disposición como una esclava sexual de su pareja, pero negocie eso, porque si usted no puede negociar la frecuencia de las relaciones sexuales, muchas veces el hombre o la mujer la negocia por otro lado y ese no es un buen negocio, siempre resultan malas consecuencias. Dos mensajes finales. Hola, soy una persona joven de Bluefield, nos escribe, casada, desde que tuve mi bebé se me ha quitado el apetito sexual, porque mi pareja casi no me da ganas. ¿Qué puedo hacer? Dice por acá, desde Bluefield. Y otro mensaje dice también que aquí una pareja se pone de acuerdo todos los días, quieren o dos, el problema dice que tiene ella es que no logra tener orgasmo. Sí, aquí dentro de la conducta sexual, ¿verdad?, de la frecuencia, el número de veces, la hora a que se va a tener, influye tu imagen corporal, influye los estímulos sexuales, influye la comunicación de la pareja, influye si tenés o no conocimiento de la respuesta sexual e influye también si tenés o no placer. Cualquiera de estos detalles, también existen otros, sería bueno tratar de reconocerlo, comunicárselo a un especialista y conversarlo con él, para que te ayude a encontrar el punto por el cual la pareja, el hombre o la mujer no quiere tener relaciones sexuales y resolverlo. Recuerden, el número de relaciones sexuales, el momento, la hora y la forma es de común acuerdo y esa es la normalidad siempre y cuando exista respeto, exista placer y se pongan de acuerdo cómo hacerlo. Si no hay un acuerdo, hay que buscarlo porque si no se puede convertir en un problema en la relación de pareja. Muchas gracias doctor, y ahí quedó la pregunta del torito, dice, la posición del torito. Bueno, tiene el nombre de otro animal que es uno de los mejores amigos del hombre. Ok, muchísimas gracias por habernos hablado este tema de las conductas sexuales, sabemos que hay muchas parejas que tienen problemas de diferentes tipos, ya lo hemos visto en los mensajes de texto y las llamadas de teléfono, y esperamos que haya sido de utilidad y que resuelvan este problema. Muchos preocupados ahí detrás de cámara, no sé, están preocupados. Sobre todo cuando hablaban de las edades. De las edades, si hay están preocupados algunos de las edades. Bueno, muchísimas gracias. En este autóctono patio de Nagarote, la música es un elemento infaltable. Este niño cuadrapléjico de seis años solo escucha, y los sonidos altos son una de las cosas que lo hacen sonreír. Su alegría es escuchar la música, el televisor, que uno, yo le pongo mi teléfono, él le escucha el teléfono, él está alegre. En la noche, cualquiera que se despierta, uno le pone música, él está contento. Nació de siete meses, y me dijeron que me lo iban a dejar ocho días observándolo, porque la cabeza era muy pequeña, muy chiquita. La parte del cerebro no se desarrolló bien, noté que no se fijaba, y todo le afectó, como me han dicho los doctores, no caminó, no habló. Fernando padece parálisis cerebral. ¿Qué significa? Usted me dice, un paciente, un niño, que tiene una afectación, tiene una cuadriplejía, significa que no logra mover su extremidad, ni los miembros superiores, ni los miembros inferiores no los logra mover. Uno de los casos donde más encontramos, ¿verdad?, niños con afectación, cuadriplejía, pueden ser en las parálisis cerebrales, que son niños que tuvieron asfixia al nacer, y hubo un daño, una lesión a nivel de su cerebro, ¿verdad? Yo he hecho tortillas en los tres tiempos, pero ya hace poco, como hace un mes, no estoy trabajando. Magali dejó de palmear tortillas para continuar con la terapia de Fernando. Y es que las visitas al médico desde Nagarote hasta Managua, para el retiro de medicamentos, significaba mucho tiempo, considerando que la obtención de estos se torna a veces difícil en el sistema de salud público. No lo estaba llevando a terapia, todo este año no lo iba a terapia. Entonces mi mamá me dijo que me dedicara a cuidarlo, que iba a trabajar y me iba a ayudar. Entonces ellos me ayudan con el alimento mío y de él, porque el alimento de él es por aparte, ya me entiendo. La silla que ahora utiliza fue otorgada por una mujer que miró la necesidad del pequeño. Otras personas cercanas a él también intentan ayudarlo. Como no tenía esta silla, lo amarraba en una silla, de esa silla, de, ¿qué le dicen a las abuelas? Yo lo sentaba ahí y lo amarraba, sino en una hamaca. Esta silla, yo salía a vender tortillas a la calle y conocí a una señora que tenía esta silla. Ella me dijo que hace dos años falleció su niño, entonces me dijo que si me servía, que me la regalaba. La agradecida porque me ha servido, gracias a ella me ha servido, pero yo quisiera una más pequeña para él. El tipo de medio auxiliar va a depender del tipo de daño que tenga el niño. Por ejemplo, una silla de rueda es útil para el traslado, el desplazamiento de los niños, pero una silla de rueda debe de ser la adecuada. No puede ser una silla de rueda más grande que el niño o más pequeña que el niño, porque entonces se va a ver involucrado en él que su postura vaya a estar afectada. Magali recibe la ayuda de sus padres. Su esposo se desatendió por completo de ella y de sus hijos. Con la venta de tortillas de los abuelos maternos de Fernando, obtienen 300 córdobas al día. Eso si la venta fue buena. Con el dinero se ayudan ellos y los otros tres hijos de Magali. Con imágenes de Harold Montiel, Acción 10, Kenia, Uceda Prado. Definitivamente nos conmueve esta situación, pero lo más lindo de todo es ese amor, ese cariño, esa fe, la fortaleza y la fuerza de voluntad con la que está luchando esta madre por seguir al lado de su pequeño, por tratar de darle siempre lo mejor bajo sus limitantes. Pero hoy nosotros como Acción 10 en la mañana quisimos darle a conocer esta historia para que pueda ayudarle. Lo que necesita es una silla de ruedas adecuada para su problema. Pero evidentemente si usted quiere ayudar con otras cosas, vemos que la situación económica de ellos es precaria, con todo gusto puede hacerlo, puede llamarnos, localizarnos a nuestra sala de prensa, el 2222771. Si bien es cierto, se ha avanzado bastante en el tema de las personas con discapacidad, aún hay muchos retos y muchas situaciones que no se superan. Tal es el caso del acceso en todos los lugares de nuestro país a terapias, tal es el caso del acceso al trabajo, y muchas otras situaciones las cuales vamos a compartir hoy con nuestros invitados, a propósito de que es un día especial. Así es, y les damos la bienvenida a la Fundación Teletón. Tenemos el agrado, el gusto de tener con nosotros a don Oscar Miranda y también a Jenny Muñoz, quienes vienen a compartir con nosotros este bonito tema, definitivamente a sensibilizar muchos corazones que no conocen, no tienen ni idea de lo que significa tener un familiar, un hijo con algún tipo de discapacidad. Mirábamos el caso de la nota que nos preparó nuestra compañera Kenia Oceda, de una madre que busca cómo ayudar a su hijo en cuanto a las terapias, pero por la distancia y la falta de recursos económicos no logra ayudar en esto. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, realmente para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes. Sabemos que siempre nos abren las puertas para hablar sobre este tema que bien lo mencionaba. Se han habido avances, realmente tenemos muchos, muchos logros, pero hay una gran tarea por delante por hacer. Y en este sentido, desde Fundación Teletón, nosotros hemos venido promoviendo lo que es la inclusión. Hemos hablado de inclusión escolar, como mencionaba Jocelyn, inclusión laboral. Sin embargo, todavía hay grandes retos por delante. Precisamente mañana se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y fue creado para sensibilizar, para que las personas, la sociedad en general, tome conciencia de que el tener una discapacidad no significa que no tengo la oportunidad, por ejemplo, en el caso de los niños, de jugar, de ir a la escuela, de tener acceso a la salud. Entonces, en este sentido, la labor de nuestra parte es llevar ese mensaje. Tratando solamente como Teletón es la parte de recaudación y tratar de mantener los centros, porque la recaudación nos permite, de alguna manera, lograr que niños, por ejemplo, como el que mirábamos, tengan acceso a lo que es la rehabilitación. Aquí la limitante es la parte económica de la mamá que le dificulta ir al centro, porque en eso sí nosotros tenemos que estar claros, la capacidad nuestra es muy limitada. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hablamos de más de 200 mil niños y niñas con discapacidad a nivel nacional. Y nosotros apenas llegamos a 35 mil. Entonces, tenemos una brecha para alcanzar realmente a todos los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad grande. Y el esfuerzo que hacemos año con año es tratar de llegar a más personas, a sensibilizar a madres como la que vivíamos acá, que hagan el esfuerzo. Es difícil porque nosotros tenemos cantidad de casos de que realmente la distancia es grande. Sin embargo, el llegar al centro nos permite dar un diagnóstico más acertado y dar también un plan de terapias para que la mamá, desde la casa, desde la familia, desde la casa, pueda realizar las terapias necesarias para que el niño pueda salir adelante. Entonces, sí tenemos grandes todavía retos por cumplir, pero esa es la misión y ese es el esfuerzo que hacemos año con año. Ahora, a través de ustedes quizá y de esta nota periodística que se elaboró para dar a conocer la realidad de esta familia, desde niño, no se podrá canalizar alguna ayuda para que esa silla de ruedas llegue a su hogar, que tanto lo necesite. Bueno, aquí tenemos un caso, ese caso es un ejemplar que nos presentaba el video. Esta señora echa tortillas. ¿Cuánto cuesta una tortilla? ¿Cuánto le cuesta el viaje de Nagarote para acá? Mira, esto ya te pone a pensar. Esta señora tiene que hacer 100 tortillas para poder disponer del pasaje de ella y de su hijo. Y lo difícil que es mover al niño también. Y lo difícil que es mover al niño. Luego se baja del bus de donde sea que la trajo y tiene que tomar otro vehículo. Esos son costos que no están contemplados. Y obviamente lo que decía Jenny, nos queda un trecho muy largo todavía, de doscientos y tantos miles a treinta y cinco mil que son los atendidos. Ya quisiéramos nosotros como Teletón. Y por eso nace Teletón. Precisamente Teletón que va a efectuarse el próximo mes de marzo, la fecha 17, 31 de marzo, el próximo año, estamos nosotros sugiriendo, solicitando, requiriendo el apoyo de más y más y más nicaragüenses para poder suplir las necesidades de tantos y tantos niños que todavía no han sido ni siquiera encontrados. Es difícil. Hay padres de familias que no quieren registrar a los niños. Nosotros hacemos un llamado precisamente a través de los pipitos de Teletón para que acudan a estas instituciones y por supuesto obtener así un mayor servicio en la atención a las criaturas. ¿Qué apoyo podríamos ofrecerle a esta familia a nosotros? Mira, aquí nosotros tenemos una lista de espera. O sea, no podríamos decir que nos comprometemos a entregarle directamente una siedad porque tenemos una cantidad de niños que, y como lo mencionaba Darlene, la terapeuta, cada niño debe tener, de acuerdo al tipo de discapacidad, no es que voy a ponerle una siedad de ruedilla porque esto le funciona, debe tener algunas características específicas para poder apoyarlo. Entonces, realmente nosotros tenemos una lista de espera de otros, de muchos otros niños. ¿Y sacó la terapia, Jenny? ¿Será probable? ¿Será posible? Ella tiene que buscar, hacer el esfuerzo realmente de ir a... Por ejemplo, en Nagarote los pipitos están activos, ¿verdad? Creo que tenemos aquí a los amigos, y tengo entendido, porque quizás no puede venir aquí al instituto médico, pero los pipitos tienen un centro en Nagarote que le pudiesen dar orientaciones para dar ese apoyo necesario. Sin ningún compromiso, Jocelyn, vamos a... Porque, como te digo, es feo prometer y no cumplir. Entonces, tendríamos que hacer algunas consultas. Quizás algunas coordinaciones. Y porque, como te digo, nosotros, algunos organismos nos hacen donaciones de siedad, pero están los niños también, tenemos un montón de niños también esperando. Tenemos alguien en línea. Y ojalá que alguna de estas llamadas, yo presiento que alguna de estas llamadas, va a decir, va, ya está la silla de ruedilla para el niño. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, le escuchamos. No se escucha por el televisor, porque tenemos retraso en la comunicación. Cuando nos llamen, tienen que escucharnos únicamente a través del teléfono. Ok, yo tengo una niña con discapacidad, la cual ahorita tiene 27 años. Ajá. Tiene 27 años y ella está ahí metida en los pipitos. Pero aquí de Ginotepe, pero fíjense que yo esas cuestiones de teléfono, todas esas cosas, yo no les... La verdad estoy bien molesta, porque mire, yo no he prestado, no me han dado ayuda ni nada. Y ella estaba ahí, pues, metida en eso. Y a ella le enviaban cosas y todo. Y ahora últimamente ya se han olvidado de ella. A ver, señora, ¿cuál es la discapacidad que tiene su hija? Ella es, tiene una lesión cerebral. 17 o 27 años, que no la entendimos muy bien. 27 años. 27 años. Y la ayuda que usted dice que no ha recibido, ¿cuál es la que usted espera recibir? O sea, yo era una madre que estaba apoyando, ¿verdad?, a los pipitos. Y me integraba y todo. Entonces, este, más que todo era una ayuda que vinieran, ¿verdad?, a visitarla, a darle terapia. Y ellos me dijeron, no, sí, vamos a ir y he quedado esperando. Y piden cosas por ella, por lo menos en Lilian Pong. Han pedido y han llegado esas ayudas y a mí no me han pedido. ¿Se reportó de dónde, dijo ella? De Ginotepe, ¿verdad? De Ginotepe, regálenos por favor sus datos y a través de eso quizás se pueda hacer una coordinación y revisar su caso. Ver si en realidad se le tuvo que haber dado un apoyo, quizás por la misma demanda, como ustedes dicen, no se hizo, pero ustedes son los más indicados para responder. Y me surge la curiosidad que sí hay eso. Ustedes van a las casas de los... Aquí quiero hacer algo muy importante, una aclaración muy importante. Nosotros, como Teletón, apoyamos ocho centros. O sea, los pipitos tienen presencia en diferentes puntos del país. Y ellos, como desarrollan el concepto de capítulos. Entonces, ellos, en el caso específico de Ginotepe, los pipitos serían los más adecuados. Nosotros hay que hacer la diferencia que Teletón apoya a ocho centros. Entonces, realmente nosotros no estamos en la capacidad de hablar específicamente del centro de los pipitos de Teletón. Entonces, es importante aclarar de que como Fundación Teletón atendemos ocho centros. Y precisamente se apoya a lo que es la capacitación y el entrenamiento de personal. Pero tengo entendido que sí, los pipitos a nivel comunitario, ellos brindan lo que es la visita a los... Nosotros tenemos en Rivas, en Rivas, el centro que ve esta parte del país. Porque también está en Chontales, tenemos nosotros en Juigalpa, ocho lugares que ven a nivel nacional. Pero también los pipitos tienen sus lugares en determinados sitios, ¿no? Por ejemplo, de Ginotepe, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿qué le sugerimos a ella? Que vuelva a Ginotepe, que se coordine por usted. Porque lo cierto es que tiene una necesidad. Sí, ahí sería que busque precisamente a los pipitos de Ginotepe para poder darle una respuesta. Y que no se desanime porque le va a hacer daño a su hija. Así es. No se desanime, siempre adelante porque su hija necesita mucha ayuda. Vamos a recepcionar otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le escuchamos? Bueno, yo llamo aquí de Managua. Yo tengo una hermanita que tiene 22 años. 22. Y a ella la atendieron a los 7 años. Para nunca más volverla a llamar, volverla a citar. La niña ha aprendido, gracias por Dios, que aquí hay bastantes niños. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decía la señora. Ella jamás recibió ninguna ayuda. Muchas veces nosotros la llevamos allá y siempre nos decían que le iban a llamar, le iban a llamar. Y nunca, nunca, nunca yo pienso que también deberían de revisar esos casos. Bueno, la volvimos a llevar y nos dijeron que ella ya no necesita ayuda porque ella está grande, tiene 22 años. Ella en la actualidad, ella no habla, nos toca. Pues yo, de mi parte, he estado ayudándole a ella con el sonido de la boca porque yo trabajo con niños. Y me parece un poco injusto que, pues, hayan dicho que todavía, que ella ya no necesita porque... ¿Dónde y cuándo le dijeron eso? ¿Cómo dice? ¿Dónde y cuándo le dijeron eso? Ah, hace como dos meses. ¿Dónde? En Ocipito, aquí de Bolonia. Légalen los entratos también a lo interno. Y la recomendación de ustedes. Sí. ¿Un caso similar? Sí, lo que, en el caso de la joven de 22, 22 años... ¿22, sí? Sí. Y la otra 27, mucho tiempo ha pasado. Sí, la... hay que ver la parte de la demanda, ¿no? No sé por qué, en qué momento, si ya la llevó pequeña, está hablando... A los 7 años. A los 7 años. Sí. Este, tuvo que, de pronto, haber un poquito más de continuidad. Si nosotros, como decíamos, la demanda de nosotros es grande, es grande y quizá no... Y uno de los retos que tenemos es mejorar mucho más la atención, precisamente en el centro de acá, de Bolonia, hacer más esfuerzos para poder cumplir con esas necesidades. Quizás a ella le dijera a un 22 años que ya estaba fuera de la edad. Porque acuérdense que nuestros enfoques sí son los niños y las niñas, ¿verdad? Que promover desde la edad temprana lo que es la intervención temprana. Este, en este caso sería, sería ver cuál fue el inconveniente de por qué no, de no haberle dado la continuidad desde los 7 años y por qué hasta ahora a los 20 años. Que es importante hacer incidencia en la responsabilidad de los padres, ¿no? Y de las madres. ¿Hay el doble juego o el doble juego? Como decíamos, nosotros tenemos una demanda altísima. Y como les comentaba en algún momento, por ejemplo, al pedir una cita te dan cada mes. Entonces, capacitar al papá para que podamos seguir las terapias en las casas. Eso es súper importante. Quería agregar algo, don Oscar, porque después vamos con otros invitados. Sí, 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 estamos claros. Nosotros andamos juntos, aunque no estamos revueltos, pero sí sobre temas similares, son los que vamos a tocar. Y yo quería agradecer a esta estación, por supuesto, por todo el fervor con que dedican ustedes a esto. Y les invitamos a que vayan a los pipitos. De veras, ustedes están acudiendo regularmente a las actividades que invita Jenny en los pipitos, que son precisamente donde se atiende a toda esta criatura. Ahí hay veracidades de cosas que ustedes pueden entender y captar y difundir a través de los diversos medios del Canal 10. Ok, esa es la estampilla del agradecimiento. Sí, eso es. A ver, Oscarito, mañana precisamente nosotros vamos a estar en los centros de compras, mañana Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Vamos a estar agradeciendo, porque como decimos, lo que el funcionamiento de los centros no fuese posible sin la colaboración que año con año nos dan los nicaragüenses. Entonces, la idea es dar las gracias y decirle a la gente precisamente, gracias por tu capacidad de amanecer. Sabemos de que, y por supuesto, acompañado con un caramelo. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo mañana en los centros de compras, en diferentes puntos de la capital, para poder decirle a la gente que sí, que sí vale. Que la demanda es enorme, que realmente quisiéramos tener muchos más centros, cubrirlo, estar en más regiones. Pero actualmente tenemos ocho centros y en ellos es donde nosotros podemos dar la oportunidad de rehabilitar al niño. Además de los centros comerciales que ha referido, Jenny, yo te digo que quisiera que estuviéramos en el estadio de fútbol, donde va a haber cantidad de personas y, por supuesto, mucha afluencia de apoyo financiero. No, porque no lo estamos pidiendo. Mañana no vamos a pedir, hay que aclarar eso. Mañana no hay alcancías, mañana no hay un minuto. No hay nada, solo quiero decirle, solamente decirle, gracias por tu capacidad de amar y gracias por ese acompañamiento permanente que nos dan todos los amantes. Y gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, yo tengo mi caramelo, yo tengo mi caramelo, aquí está, ¿verdad? Regresamos con algo más de debates y soluciones. Es importante que preste atención después de la pausa comercial. Muy bien. Continuamos con más en debates y soluciones, hablando de este tema tan interesante, importante y muy sensible sobre los niños, niñas con discapacidad. Ya nos acompaña en el Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos. Está la fisiatra Ruth López y también el coordinador de deportes en esta institución, Francisco Ugarte, a quienes les damos la bienvenida. Y gracias por estar aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia. Recuerden que todavía estamos esperando la donación de una silla de ruedas para este niño que les comentábamos del sector de Nagarote. Está necesitando una silla de ruedas para niños, así que por favor, usted puede ayudarnos, dar ese regalo en esta maravillosa Navidad. Bienvenido, buenos días. Hay una forma de inclusión de esas personas con discapacidad, de esas personitas que lo necesitan tanto. Y precisamente hay un evento del cual nos vienen a compartir. Bienvenidos. De todos los Pipitos a nivel nacional, al momento tenemos ya un cierre de 600 atletas inscritos. Tenemos también invitados especiales del país de Honduras y de El Salvador. Y es una forma de que nosotros utilizamos en los Pipitos para habilitar y rehabilitar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. ¿Olimpipitos? Olimpipitos 2016 en su octava edición. ¿Cuándo y a qué hora va a ser? ¿Si está abierta al público? Sí, es de... ¿Aún hay tiempo para participar a aquellos que quieran? Sí, es abierto. Son las instalaciones del IND. Empezamos el día viernes 16 a las 2 de la tarde del acto inaugural, que estarán presentes todas las autoridades nacionales y de entes de gobierno e invitados especiales. Y luego las competencias se desarrollarán el día sábado y 17, sábado y 17 y domingo 18. Son puertas abiertas. Los esperamos, los invitamos a que nos apoyen, participen. Son atletas de alto rendimiento. Se van a disfrutar la potencialidad que tienen ellos, cómo han desarrollado sus habilidades. Y también este es un esfuerzo que hay de los médicos que han hecho la rehabilitación. Y en este caso, la doctora Ruth López, pues, es parte de este trabajo. Solo me queda una duda ahí. ¿La categoría o las diferentes competencias que se van a realizar? ¿De qué son? Porque yo la que más he visto es la de atletismo, pero tengo entendido que hay muchas más. Sí, en atletismo hacemos la competencia de los 50 y 100 metros plano, salto con impulso, sin impulso, lanzamiento de jabalina, impulso de bala, natación, hay golbol, también hay básquetbol sobre silla de ruedas. Y vamos a tener también una demostración de judo, de personas que están practicando en Masaya gracias a una escuela que ha dado el aporte, un sensei que está gratuitamente enseñándoles y casualmente esta joven, que es una sorda, ganó su medalla de oro en El Salvador hace dos meses en la participación centroamericana. Qué lindo, ¿verdad, doctora? Coméntenos su experiencia y lo que ganan estos jóvenes, porque tienen más fe en ellos, más seguridad y más fe en ellos. Así es, buenos días, Jocelyn. Pues nosotros, ¿verdad?, la parte médica dentro del evento, tenemos, le damos cobertura a todo el evento, entonces tenemos un personal médico para atender todas las emergencias durante el evento y donde están albergados nuestros atletas, ¿verdad? Este, que ya previamente, pues, ellos pasaron su evaluación médica, están en condiciones para competir, pero ante cualquier emergencia, pues siempre está la parte médica dándole cobertura, ¿verdad? Este, como bien decía don Francisco, nosotros, pues, participamos en lo que es la parte de la rehabilitación, permitiendo, ¿verdad?, a través de ella que se logre alcanzar la capacidad máxima y de esta manera incluir a los niños, niñas y jóvenes, ¿verdad?, con discapacidad en las diferentes disciplinas deportivas. Por supuesto, bueno, es un mensaje de cierre para que participe en todo lo que nos están viendo y también sumarnos a esa solicitud de colaboración que estamos haciéndole a usted para que esa CIA venga acá a Canal 10. Les confiamos en que sí, que usted tiene un gran corazón, amigo y amiga televidente, y demuestra su capacidad de amar en teletón y lo va a demostrar ayudando a este niño, ¿verdad?, que tanto lo necesita. Sí, los esperamos el día viernes 16 de diciembre para que nos acompañen las instalaciones del IND cuando estamos inaugurando nuestros juegos, que son internacionales, porque tenemos delegaciones internacionales, y también al país entero, somos una sola familia, vengamos en familia, vengamos con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Hay deportes que son, por decirlo así, individuales, hay otros que son colectivos en equipo, pero en estas Olimpipitos yo estoy segura que todos son colectivos porque ahí participa toda la familia, no solamente el atleta, el deportista, sino que está toda una familia, todo un hogar involucrado en estas actividades. La felicitamos porque sabemos que es una bonita actividad que realizan Olimpipitos y le deseamos éxito. Nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana a ustedes que siempre nos están sintonizando. Cuídense mucho, será hasta el lunes 16. Bendiciones.